Hola a todos los amantes de las novelas ligeras. Soy SQ Novelas Ligeras, les traigo una nueva recomendación que estoy seguro que les encantará. Pero antes de empezar, me gustaría pedirles su apoyo con un me gusta, compartiendo este vídeo o suscribiéndose a mi canal para que no se pierdan ninguna de mis recomendaciones. Y, si quieren apoyar aún más el canal, también pueden hacer una donación a través de Paypal. Sin más preámbulos, el Imperio Kilín cayó en el caos después de la captura de Gray y sus amigos. Con la noticia ya difundiéndose en los otros imperios, no pasó mucho tiempo antes de que el Imperio Kilín fuera bombardeado. Las fuerzas del Imperio Kilín no solo han sido empujadas a regresar a su territorio, sino que también se han visto obligadas a correr con el rabo entre las piernas. El Continente Estelar finalmente cometió la traición que todos esperaban. Era de conocimiento común que la unificación de ambos imperios se debió a que el Imperio Estelar no podía permitirse el lujo de ver aniquilado al Imperio Kilín. Pero en cualquier caso, no les importaría unir fuerzas con los otros tres imperios para acabar con él. Al menos así obtendrían una parte de su territorio. Todo esto se basó en la premisa de que ninguno de ellos puso sus manos sobre Gray y sus amigos. Ahora que uno de los imperios los tenía, los demás no podían quedarse quietos. Fue como cuando el Imperio del Viento Azul atrapó al instructor Black y a Delia. Incluso cuando todos sabían que no habían podido capturar a Gray o sus amigos, no podían correr el riesgo de dejarlos completar su objetivo. Dentro del Castillo del Imperio Kilín. Padre, me he enterado de que el Imperio del Viento Azul está en corte con esa gente, Jason se apresuró a entrar al salón principal. Había pasado un día desde que trajo a Gray y sus amigos, y como no pudieron contener la noticia, tuvieron que lidiar con las repercusiones que surgieron al retener a los cuatro amigos. Lo que les indignó fue que todavía no habían podido hacer las pruebas. Gray todavía estaba gravemente herido, acostado en la cama. Quienquiera que fuera el asesino, todavía no había sido capturado, lo que significaba que incluso la vida del emperador y su familia estaban en peligro. Casi todos los elementalistas del plano sabio en el castillo habían sido llamados, tratando de encontrar a este esquivo asesino. ¿El Imperio del Viento Azul? Debe ser por eso que dejaron escapar a Black y Delia, dijo el emperador. Sí, usaron alguna técnica extraña para rastrearlos, encontrando los objetivos. Dadas las reacciones de Black y los demás cuando llegamos allí, parecen ser ellos quienes causaron un gran alboroto para atraer nuestra atención cuando se dieron cuenta de que no podían. No derrotaré a sus oponentes, respondió Jason pensativamente. ¿Crees que nos han engañado? Preguntó el emperador. No puedo estar seguro, pero estas personas no son personas que debamos tomar a la ligera, respondió Jason. En particular, sentía que Gray y sus amigos eran un grupo de personas astutas. Gray estaba demasiado tranquilo para alguien que fue capturado, no parecía asustado, como si todo estuviera bajo su control. Sin embargo, su mayor duda era que Gray no cooperaría activamente con el Imperio Viento Azul ya que también querían matarlos. Padre, creo que es mejor que los matemos ahora. Incluso si no consumieran el líquido de la gran esencia de la Tierra, no cambiaría nada ya que su potencial es demasiado. Gray especialmente pasó de ser una persona normal a estar en las etapas intermedias del Overlord Plane en menos de 5 años, eso es un hecho aterrador. Su destreza en la batalla es aún más aterradora ya que podría derrotar a alguien en la cima del Overlord Plane, sugirió Jason. Mantener a Gray y a sus amigos con vida era un juego arriesgado que podría volver a perjudicarlos, por lo que era mejor que los mataran lo antes posible. Si hicieran la prueba, igual los matarían. Así que no tenía sentido mantenerlos con vida. Tienes razón. No sirven de nada vivos, mañana serán ejecutados delante de todos, para enviar un mensaje a quienes se nos oponen, y también para mostrar a los demás Imperios que ya no los tenemos. Declaró el Emperador. Jason asintió antes de salir del pasillo. Y... En la habitación se alojaban Gray y sus amigos. Gray, ¿cuál es el plan ahora? Ha pasado un día y las fuerzas de los otros Imperios aún no han llegado aquí, preguntó Alice. No esperas que aparezcan tan rápido, ¿verdad? Gray miró a su amigo con una expresión serena. No, pero quedarse aquí será peligroso. El príncipe heredero no querría mantenernos con vida por mucho tiempo, dijo Klaus en sus pensamientos. Había oído hablar de Jason a través del instructor Black mientras viajaban y había oído hablar de su naturaleza cautelosa. Las personas astutas tienden a ser extremadamente cautelosas porque no quieren que nadie planee con contra ellas. Eso era de esperar, pero con Boy causando caos en el castillo y la presión de los otros Imperios, no sería tan fácil. Si mi suposición es correcta, nos retendrán por uno o dos días como máximo. Puedo completar la matriz si tenemos dos días, pero si deciden sacarnos mañana, será un poco difícil. Entonces tendremos que confiar en el viejo Geralt, Gray les contó su plan. Ya había comenzado a preparar la matriz, pero no podía apresurarse ya que este lugar estaba bajo un intenso escrutinio por parte de los elementalistas del plano sabio en el castillo. Durante el día anterior, había planeado con el viejo Geralt, asegurándose de informar a los otros Imperios de lo que estaba sucediendo dentro del castillo. Esto hizo que los Imperios se movieran rápidamente, causando muchas bajas en el lado del campamento del Imperio Kilín. Se confiaba en la organización Lenz en todo el continente para obtener información, por lo que enterarse de los acontecimientos en el castillo por ellos significaba que la noticia era al menos un 70% cierta. Void, por otro lado, ya había comenzado sus hazañas en el castillo, recorriendo lentamente el castillo en busca del tesoro real. En el transcurso de la noche anterior, algunos artículos importantes que no estaban en el tesoro habían desaparecido. Algunos de los expertos de Overlord Plane en el castillo estaban desapareciendo misteriosamente. La única razón por la que no llamó mucho la atención fue que el Emperador envió a la mayoría de ellos a ayudar en el campo de batalla, pero era solo cuestión de tiempo antes de que se enteraran de la extraña situación en el castillo. Más tarde ese día. Alguien pronto notó la desaparición de los elementalistas del plano Overlord en el castillo. Uno de los miembros mayores de la tropa del castillo desapareció repentinamente y el Emperador no lo envió a buscar nada. Esto alarmó a la gente en el castillo, y después de hacer una búsqueda rigurosa, descubrieron que más de 30 elementalistas de Overlord Plane habían desaparecido. Y se trataba de personas encargadas de proteger partes específicas del castillo que contenían al menos uno o dos tesoros. Uno de ellos incluso tenía la tarea de custodiar la tumba y había desaparecido. Esto fue informado al Emperador y a Jason. Expresiones de pánico aparecieron en los rostros del dúo cuando se enteraron de que la tumba estaba desprotegida. La habilidad de la que Jason habló todavía estaba muy fresca en sus mentes, si estas personas fueron las que se colaron en el castillo, entonces estaban en serios problemas. Había más de 10 elementalistas del plano sabio de la familia real que habían muerto y estaban enterrados allí. Incluso el primer emperador del Imperio Kilín, Constantine Gale, permaneció allí. Era un experto en el plano sabio antes de su muerte y, hasta la fecha, era considerado uno de los elementalistas del plano sabio más poderosos que jamás haya honrado el continente azul en su conjunto. Si una cifra de ese calibre llegaba a manos de estas personas, significaba problemas. Padre, gritó Jason con urgencia. Comprobémoslo primero. Es demasiado pronto para asumir algo, respondió el emperador sin prisas. Jason asintió antes de seguir al emperador hasta la tumba. Estaba ubicado en la parte oriental del recinto, a casi 800 metros del castillo. Pronto llegaron a la colina y la entrada al interior de la cueva estaba bien cuidada. Lo único que calmó suavemente al emperador y a Jason fue que la roca que se usó para bloquear la cueva estaba reforzada por una formación que atacaría a cualquiera que intentara entrar sin los sellos específicos. Había una pequeña cabaña al lado de la cueva, y aquí era donde se hospedaba el elementalista del plano supremo. Jason entró al edificio y, al no ver signos de batalla, frunció el ceño al salir. Solo un experto en Saje Plane puede matarlo sin siquiera darle la oportunidad de tomar represalias. Pero incluso así, deberían seguir siendo una señal de uso elemental en el edificio. Pero no hay ninguno, pensó mientras miraba a su padre que estaba haciendo los sellos para abrir la tumba. Retumbar. La roca se sacudió vigorosamente, antes de moverse lentamente hacia la izquierda, creando un camino para el duro. Después de entrar en la cueva, se abrió una amplia extensión ante ellos y se podían ver lápidas levantándose en diferentes lugares de la cueva. Extendieron sus sentidos espirituales y descubrieron que todos los cadáveres estaban intactos. ¿Deberíamos destruirlos? El emperador expresó sus pensamientos. Hacer esto podría ser una falta de respeto hacia sus antepasados, pero era mejor que dejarlos caer en manos de la gente. En caso de que cayesen en sus manos, sería aún más vergonzoso y vergonzoso luchar contra sus ancestros muertos. ¿Qué pasará cuando tengamos en nuestras manos la técnica? Preguntó Jason. Se le ocurrió la idea de destruir también los cadáveres, pero estos cadáveres podrían convertirse en fuerzas poderosas y valiosas si logran obtener la técnica secreta. HMM, echa un vistazo a tu alrededor, ordenó el emperador. Jason asintió antes de caminar, sus pupilas se dilataron al ver el lugar. Todos los tesoros que servían para rendir homenaje a sus antepasados habían sido saqueados. Su cuerpo vibró de ira, pero rápidamente se calmó. Regresó a la entrada para informar a su padre. Comparado con él, la reacción del emperador fue de un nivel diferente. Si no fuera por el hecho de que estaban dentro de la tumba, habría volado el lugar con su esencia fluctuante. Padre, cálmate. Estas son buenas noticias para nosotros, Jason calmó al emperador. ¿Qué quieres decir con buenas noticias? El emperador estalló de ira. Pensamos que eran esas personas, pero por lo que parece, solo nos robaron. Aunque la persona que lo hizo aún podría estar en el recinto, significa que no es una de esas personas, explicó Jason apresuradamente para calmar a su padre. Abajo. Cuando el emperador escuchó su explicación, se calmó visiblemente ya que su mayor temor no se cumplió. Tienes razón. Una vez que atrapemos a la persona que hizo esto, personalmente la desollaré viva y me aseguraré de que sufra un destino peor que la muerte, dijo el emperador con frialdad. Salieron de la tumba y regresaron al castillo. Al llegar allí, las cosas parecían ir de mal en peor. Según descubrieron, todos los adornos del castillo faltaban o estaban destruidos. El emperador casi se desploma cuando entró en el salón principal y descubrió que faltaba su trono. Ese era el símbolo del dominio de su familia a lo largo de los años, y cada emperador que había asumido el cargo se había sentado en ese trono, pero faltaba. Consígueme quién hizo esto. Ahora. La furia hirviente en el emperador explotó instantáneamente mientras gritaba órdenes con molestia. A Jason le faltaron palabras al ver lo que estaba sucediendo en el castillo. Era como si el caos que se avecinaba no fuera suficiente, y más tenía que seguir dentro del castillo también. Los guardias estaban todos nerviosos porque no sabían cómo ni cuando alguien entró al salón para robar el trono. ¿Quién en su sano juicio robaría siquiera un trono? Era una silla diseñada lujosamente para sentarse. ¿Para qué quería usarlo la persona? Y. Los disturbios en el castillo no se les escaparon a Gray y sus amigos. Klaus estaba actualmente sentado en un magnífico trono, riéndose a carcajadas. Reynolds estaba a su lado, esperando pacientemente su turno para sentarse en el trono. Este no era otro que el trono del emperador. Oye, ¿aún no has podido conseguir ninguna de las coronas? Klaus se volvió hacia Boyd después de levantarse del trono. Boyd, que estaba al lado de Gray, sacudió la cabeza con pesar. Se podía ver que estaba profundamente entristecido por no poder conseguir todavía la corona. No te desánimes, los tendrás pronto, Reynolds ascendió al trono y se sentó majestuosamente. Gray y Alice miraron al dúo, sin saber si reír o llorar. Estos dos prácticamente estaban tomando como suyo el trono del emperador. De hecho, ya han planeado cómo rotarían usándolo. Klaus lo conservaría durante la primera semana, mientras que Reynolds lo conservaría durante la segunda semana. Lo rotarían de esta manera. Si por casualidad consiguieran otro trono, competirían por quien obtendría el mejor. Con Boyd y estos dos juntos, Gray ya podía predecir el tipo de caos que causarían dondequiera que fueran. Sería un eufemismo decir que no se convertirían en enemigos de todos los que encontraran. Alice se rió al ver girar al duro que se sentó en el trono. Boyd pronto los abandonó, pero no se olvidó de contarles todo lo que había descubierto hasta ahora. Todavía no sabía del plan de Jason para matarlos al día siguiente, pero sabía el número exacto de elementalistas del plano sabio en el castillo. Había 15 en total y, según lo que escuchó, todavía había alrededor de 8 elementalistas del plano sabio independientes que estarían dispuestos a ayudar al imperio en tiempos de problemas. Esto elevó las cifras a la asombrosa cifra de 23. Por supuesto, para el continente Aurora, esto no era nada, pero en un lugar como el continente azul, era una cantidad enorme. Aparte del continente azul, en general se sabía que el imperio Kilín tenía el segundo mayor número de elementalistas del plano sabio. Si no fuera por el hecho de que Oliver estaba en desacuerdo con el imperio, lo habrían agregado a sus filas de elementalistas del plano sabio. Naturalmente, hay algunos expertos en Saje Plane que se han aislado del mundo, viviendo en una montaña apartada y sin preocuparse por lo que suceda con ninguno de los imperios. Incluso si uno de los imperios finalmente anexará a los otros imperios, no tendría nada que ver con ellos. Gray había estado en contacto con el anciano Geraldi, según escuchó, las tropas de los otros imperios llegarían al día siguiente, o tal vez al día siguiente. El grupo esperaba que llegaran pronto y que siguiera una gran batalla para que pudieran ser olvidados. Al mirar la figura desaparecida de Void, Gray no pudo evitar negar con la cabeza. Si tuviera tanto control como Void sobre el elemento espacial, no tendría que preocuparse por nada y habría creado la matriz de teletransportación casi instantáneamente y se habría ido con sus amigos. Todo lo que podemos hacer ahora es esperar, dijo Gray con un suspiro mientras se sentaba con las piernas cruzadas en la cama. Como no había salido, decidió que lo mejor sería comprender los elementos. Todavía tenía un elemento en el grado púrpura, y no estaría mal si lo mejorara. Después de entrar en contacto con negromantes, había estado experimentando con el elemento oscuridad con frecuencia y sentía que para obtener un control más fuerte sobre los cadáveres, tenía que comprender mejor el elemento oscuridad. Este era su objetivo principal, aunque su objetivo secundario era comprender cómo funcionaban los dominios. Cuando quedaron atrapados, y esa gran mano se cernía sobre ellos, sintió un poder abstruso cuando Void logró sacarlos de allí. Sin embargo, el poder parecía estar fuera de su alcance y, por mucho que intentara recordarlo, no podía recordarlo con precisión. No debería tener prisa por intentar entenderlo, llevará algún tiempo, se dijo Gray al no poder entenderlo. Sabía con certeza que cuando se trataba de cosas como esta, todo lo que tomaría era tiempo, pero definitivamente podría conseguirlo. Los dominios son como una forma superior de controlar elementos. Lo entendió mucho desde el momento en que Void lo usó. Comprender mejor su elemento le daría una mayor oportunidad de utilizar este poder antes. Y. Las tropas del imperio Kilín fueron continuamente rechazadas mientras los otros imperios comenzaban su asalto total. Suponiendo que el emperador decidiera enviar refuerzos, no habría diferencia dada la enorme disparidad en el número de tropas. Ser asediado por los tres imperios era algo que ni siquiera el segundo imperio más fuerte del continente azul podía soportar, ni siquiera el imperio azul, que era considerado el más fuerte, podía soportarlo. Lo que empeoró las cosas fue la constante desaparición de personas en el castillo. La idea de luchar contra un enemigo desconocido aterrorizó al emperador, así como a los expertos de Saje Plane en el castillo. Todos habían intentado sentir dónde estaba esta persona, pero fue en vano. Un guardia que estaba afuera del salón principal desapareció justo ante sus narices mientras discutían lo que estaba sucediendo en el castillo. Los guardias y elementalistas debajo del plano sabio estaban todos aterrorizados, pero debido a su miedo al emperador, no pudieron escapar del castillo. En cuestión de un solo día, el castillo pasó del lugar más seguro de todo el imperio al lugar más peligroso para esta gente. Ni siquiera el emperador se sentía seguro quedándose aquí. Y Dentro del salón principal Se podía ver a tres ancianos sentados en tres tronos improvisados, aunque no eran tan majestuosos como el trono que robó Void, no era tan malo. El actual emperador del imperio Kilín estaba sentado al lado derecho de estos tres, y Jason estaba a su lado. Estos tres eran las personas con mayor autoridad en el castillo. Incluso el emperador y Jason tuvieron que presentarle sus respetos, dos de ellos fueron los emperadores anteriores del imperio Kilín mientras que el último era el hermano gemelo de uno de ellos. ¿Qué tan incompetentes pueden llegar a ser ustedes? Preguntó suavemente el anciano del medio. Su voz era baja pero firme. El actual emperador implinó la cabeza, incapaz de responder. Esta era la primera vez que algo así sucedía en el castillo, y siendo el que estaba a cargo, naturalmente sería él a quien culparían cuando vinieran sus superiores. Bisabuelo, si yo, tú también, con tu inteligencia, esperaba que encontrarás a esta persona justo cuando ese niño casi fue asesinado. Pero todos me habéis decepcionado, interrumpió el anciano a Jason. Jason bajó la cabeza y no se atrevió a hablar de nuevo. A diferencia de su padre, frente a su bisabuelo, no tenía ningún coraje. Los expertos de Saje Plane en la sala se mantuvieron en silencio, temiendo ofender más al anciano. Hermano, regañarlos no cambiaría nada, un anciano casi idéntico al que Jason se refirió como bisabuelo calmó al anciano. Padre, deberías ser un poco indulgente con Robert. Hemos estado activos durante horas y ni siquiera hemos podido localizar al perpetrador, habló el último anciano, aunque con respeto. Esto no significa que podamos perdonar su negligencia, dijo fríamente el anciano en el medio. Entiendo, será castigado una vez que todo este asunto se resuelva. Dado que ya es así, ¿qué crees que deberíamos hacer? El Imperio Azur está aprovechando esta oportunidad para ingresar a nuestro territorio, y los otros dos imperios tampoco están desaprovechando la oportunidad. El emperador les informó de su situación actual. Al igual que la organización Leuz, los niveles superiores del castillo han podido conseguir un dispositivo de comunicación. Con su ayuda, naturalmente sabían lo que estaba pasando en el campo de batalla. Los rostros de los ancianos se oscurecieron, intercambiando miradas entre ellos. ¿Dónde están los niños? Preguntó el padre del actual emperador. El que casi fue asesinado todavía está postrado en cama, mientras sus amigos le hacen compañía. De los tres, él es el que tiene el trasfondo más misterioso, y también se podría decir que tiene el mayor potencial, Jason dio un resumen general de Gray y sus amigos. Cuando comenzaron a buscar a Gray, él hizo una búsqueda de antecedentes y por mucho que lo intentó, no pudo encontrar nada sobre sus padres. Aparte de cómo aparecieron y desaparecieron repentinamente de Ciudad Roja, no obtuvo nada más. Si Gray no estuviera aquí, habría sido como si nunca hubieran existido. Después de escuchar el informe de Jason, el anciano del medio dio su veredicto. Jason también les habló de su sugerencia de ejecutar a Gray y sus amigos delante de todos. ¿Podemos confirmar que consumieron el líquido de la gran esencia de la tierra? Preguntó el anciano del medio. Les quitaremos el núcleo de sus cuerpos una vez que estén muertos. Matarlos en secreto no cambiará nuestra situación actual ya que los demás pensarán que solo estamos mintiendo, pero si los matan frente a todos en la ciudad, entonces ya no sería un problema. Los otros imperios naturalmente llamarán a sus tropas, mientras que nosotros aprovecharemos la oportunidad para eliminar el Imperio Azur. Después de todo, este es nuestro imperio, tenemos mayor poder aquí, respondió Jason con calma. El anciano en el medio asintió con la cabeza ante las palabras de Jason, justo cuando estaba a punto de hacer una entrada, sus pupilas se dilataron, antes de que una aterradora esencia elemental explotara. El frío extremo se extendió en todas direcciones, casi congelando a Jason y al actual emperador que estaban debajo del plano sabio. Se podía ver al anciano temblando vigorosamente y tenía los ojos inyectados en sangre. —¡Encuentra a esta persona ahora! —exclamó a todo pulmón. —Hermano, ¿qué pasó? —preguntó el hombre idéntico al anciano de la habitación. El tesoro, el anciano en el medio no necesitó decir más. Todos podían sentir la extrema ira en su voz. Después de dejar estas palabras, desapareció en el aire. Los dos ancianos a su lado intercambiaron miradas antes de desaparecer también. El rostro del emperador se volvió amargo, mientras que Jason tenía una expresión frustrada. Por la declaración del anciano, supieron que alguien había entrado en el tesoro real. Si fuera la misma persona, sería terrible. Afortunadamente, el anciano creó una matriz que le informó en el instante en que alguien entró en el tesoro. A diferencia de otras matrices que se centraban en detectar nuevas aulas, ésta se centraba más en el contacto físico. No había manera de que uno pudiera esconderse del contacto físico. Siempre que alguien entrara al tesoro, aunque fuera un solo paso, sería alertado. Los otros elementalistas del plano sabio en la sala mantuvieron la cabeza gacha antes de salir también, dirigiéndose en dirección al tesoro. Dado que el anciano se fue casi inmediatamente, sintió al intruso, entonces definitivamente podría capturar a la persona antes de que escapara. Jason y el emperador también lo siguieron. El tesoro real no estaba lejos del edificio del castillo. Como la mayoría de los tesoros, estaba ubicado bajo tierra, en un lugar seguro. Y. Cuando el anciano y su hermano llegaron al lugar donde estaba ubicado el tesoro, se pudo ver al elementalista del plano sabio que lo custodiaba sentado con las piernas cruzadas y los ojos cerrados. Su expresión era serena. Al verlo, el anciano estalló y atacó instantáneamente. Tonto inútil. Un frío extremo brotó del anciano, y el experto en Saje Plane abrió los ojos cuando lo sintió. Quería tomar represalias, pero al ver quién era, se detuvo instantáneamente, dejando que el frío corriera hacia él. Estaba congelado en el suelo, solo le quedaba la cabeza afuera. El anciano fue directo a la roca que bloqueaba el tesoro y, cuando la abrió, casi se le caen los ojos. ¿Cómo puede ser esto posible? Se tambaleó y casi cayó al suelo. Su hermano que estaba a su lado sintió como si quisiera derramar sangre. Él tampoco podía creer lo que veía. Ni siquiera había pasado un minuto, pero todo el tesoro real estaba vacío. Este era un tesoro real, no el tesoro normal de la ciudad. Imposible, murmuró, estupefacto. Jason y el emperador llegaron unos segundos tarde, al ver al elementalista del plano sabio que casi se convirtió en una escultura de hielo, un sentimiento siniestro surgió en sus corazones. ¿Cómo diablos? Jason soltó inconscientemente cuando vio el tesoro vacío. El emperador casi se desploma también. Los otros elementalistas del plano sabio que los siguieron quedaron estupefactos. Un ladrón había vaciado el tesoro real y lo sorprendente fue que todos estaban presentes en el castillo en ese momento. Todos se volvieron para mirar al elementalista del plano sabio que custodiaba el tesoro y la lástima brotó de sus corazones por él. Dado lo estricto que era el anciano, era fácil ver que ese no era su único castigo. Afortunadamente para él, actualmente necesitaban a todos los expertos de Saje Plane que pudieran conseguir ya que se avecinaba una batalla. Para que el viejo no se excediera. Padre, ¿cómo es esto posible? El abuelo de Jason se volvió hacia el anciano. El anciano no respondió a la pregunta de su hijo, sino que extendió sus sentidos espirituales, cubriendo todo el tesoro. Su expresión se volvió sombría cuando dijo, Hay una aura extraña aquí. Solo la he sentido en otro lugar. El hermano gemelo del anciano también tenía una expresión sombría, al igual que su hermano, también había sentido esta aura antes. ¿Dónde podría ser eso? Preguntó dócilmente el emperador. El conjunto que conduce a la tierra de prueba. Esta es el aura que emite antes de que las personas que están allí desaparezcan. El anciano cerró los ojos, sintiendo el aura una vez más, No puedo estar equivocado, es la misma aura. ¿Cómo es eso posible? Sé con certeza que todos los maestros de matrices en todo el continente han estado tratando de replicarlo, pero ninguno de ellos ha podido hacerlo, exclamó Jason en estado de shock. Le había fascinado la mecánica de cómo funcionaba el conjunto que transportaba a las personas al sendero desde que se enteró de ello. Así que había estado acudiendo a los maestros de matrices que lo habían estado investigando, pero había sido en vano. Lo han estado investigando durante cientos de años, sin embargo, no han podido obtener la más mínima pista de cómo funcionaba. Hermano, llamó el anciano a su hermano gemelo. Después de intercambiar una mirada, supieron lo que pasaba por la mente del otro. Desapareciendo de la vista de todos, ambos aparecieron en dos lugares diferentes del recinto del castillo. Extendiendo sus sentidos espirituales, pudieron cubrir cada lugar del complejo. Cada uno tomó la mitad del compuesto, para poder maximizar la eficiencia de su búsqueda. Si un solo individuo decidiera extender sus sentidos espirituales por todo el recinto, podría perder el aura ya que era muy sutil. Unos minutos más tarde. Auge. Se produjo una explosión dentro del castillo y una de las habitaciones del ala principal del castillo quedó destruida. Se podía ver al anciano parado allí con ambas manos detrás de la espalda. Quienquiera que seas, sal ahora, has estado rodeado. Ya puedo sentir tu extraño poder, dijo mientras miraba la habitación desde afuera. Cuando llegaron el emperador y los demás, quedó atónito al ver el estado de la habitación. Esta habitación no era otra que su habitación personal, y el anciano la había destruido desde afuera. Y. La explosión alarmó a Gray y sus amigos que estaban en una habitación en el ala izquierda del castillo. Gray extendió con cautela sus sentidos espirituales para descubrir qué estaba sucediendo. Ya comenzó la batalla. Reynold se puso de pie de un salto. No lo creo, Klaus frunció el ceño mientras miraba en dirección a Gray. Alice también lo miró y lo vieron negar con la cabeza. Me temo que las acciones de Boyd han indignado a los ancianos de este castillo, dijo Gray con calma. Justo cuando su sentido espiritual estaba a punto de llegar a ese lugar, recibió un mensaje de Boyd. El mensaje era simple, y era que algunos ancianos en el castillo podían sentir las fluctuaciones cada vez que habría un túnel espacial. Siempre he sabido que hay personas que son particularmente sensibles a los túneles espaciales. ¿Cómo te van las cosas ahora? Preguntó Gray. Dado que Boyd pudo informarle, significaba que estaba a salvo. Mientras Boyd no hiciera nada, incluso podría salir del castillo ya que la mayoría de la gente lo tomaría por un gato normal. Su pequeña estatura podría incluso ayudarle a evitar las miradas de los guardias del castillo. Estoy bien. No importa lo buenos que sean estos tipos, todavía no conocen el elemento espacial. Si me teletransportara a tres o cinco ubicaciones en el lapso de uno o dos segundos, se perderían, respondió Boyd con una risa traviesa. Gray negó con la cabeza cuando escuchó esto. A veces olvida lo inteligente que era Boyd, ya que todo lo que hizo fue causar problemas. Supongo que entonces no debería preocuparme por ti, pensó internamente. ¿Adivina qué? Boyd preguntó de repente con entusiasmo. Gray sabía que debía haber recibido algo bueno ya que estaba tan eufórico, ¿qué es? Vaciaré el tesoro real, respondió Boyd riendo. ¿Y? Gray sabía que Boyd no había dicho todo lo demás. Por fin he conseguido las coronas del emperador. Ja ja ja, Boyd se rió alegremente mientras decía. Una sonrisa apareció en el rostro de Gray cuando escuchó esto, no pudo evitar preguntarse por qué Boyd estaba tan obsesionado con la corona del emperador. Boyd había estado planeando conseguir la corona desde que se lo contó, y parece que finalmente había logrado su objetivo. Gray les contó a los demás sobre la reciente conquista de Boyd y ellos estaban eufíricos. Hay que saber que se podría decir que la familia real es la familia más rica de todo el imperio, y su tesoro ciertamente contenía buenos tesoros. Y. De vuelta al final del vacío. Actualmente estaba escondido en una pequeña abertura espacial que creó, mirando al grupo que miraba la habitación. Sus ojos pronto se fijaron en la corona en la cabeza del emperador y una sonrisa se formó en su rostro. Boyd pronto formuló un plan para lidiar con los dos viejos. Abrió otro túnel espacial a unos metros de donde estaba, y cuando les llamó la atención, salió de donde se escondía, abriendo un túnel espacial cerca de la tumba. En el momento en que apareció allí, desapareció nuevamente, apareciendo en ocho posiciones diferentes en cuestión de un segundo. En el momento en que hizo todo esto, los dos viejos simplemente notaron el túnel espacial que abrió cerca de donde se escondía. Intercambiaron miradas cuando un atisbo de confusión apareció en sus rostros. Si era como antes, cuando Boyd solo aparecía en un lugar en particular, podrían rastrearlo, pero ahora, en cuestión de un segundo, aparecieron más de ocho auras de un túnel espacial. No había manera de que pudieran saber cuál de ellos era el verdadero, todo lo que sabían era que el de aquí era el primero que se abrió, lo que significaba que la persona ya se había ido. Esta habilidad es admirable, permite viajar tan rápido. Sin embargo, cometieron un error obvio, dijo fríamente el anciano. Subestimándonos a los hermanos, dijo el gemelo del anciano con una sonrisa. Los dos hermanos comenzaron a hacer una serie de sellos manuales rápidos y, en poco tiempo, lanzaron al aire lo que parecía una inscripción, pero era de gran escala. La matriz se disparó hacia el cielo, antes de extenderse en todas direcciones, abarcando todo el complejo. Boyd quedó atónito, sin saber cómo reaccionar. Su plan inicial era robar la corona en la cabeza del emperador, pero sabía que con este conjunto en el cielo, el segundo en que apareciera sería el momento en que lo atraparían. Olvídalo, lo tomaré más tarde. Estos dos son suficientes por ahora, suspiró antes de esconderse en el espacio separado que hizo allí. Los dos viejos intercambiaron miradas antes de reírse. Sabemos que todavía estás aquí. Si sales ahora, podemos perdonarte lo que hiciste, siempre y cuando nos digas dónde aprendiste esta habilidad tuya, dijo el anciano con una sonrisa fría. Después de configurar esta matriz, pudieron descubrir que el último lugar al que se teletransportó Boyd fue aquí. El hecho de que intentara usar esto para engañarlos era un poco confuso, pero como Boyd no aprovechó la oportunidad para escapar, ya no le iban a dar la oportunidad. Boyd se burló cuando escuchó sus palabras. No era tan estúpido como para creer sus palabras. Según Grey, las tropas llegarán pronto, por lo que podría esperarlas pacientemente aquí. Y. Grey y sus amigos vieron la matriz que se disparó al aire a través de la ventana, afortunadamente, Klaus ya había guardado el trono en su anillo de almacenamiento cuando Grey les habló de los dos ancianos que podían sentir ligeramente el elemento espacial. La única razón por la que no captaron el aura fue que, a diferencia de Boyd, que estaba abriendo túneles espaciales, el suyo transportaba un objeto a un espacio separado. Pero con la matriz que estaba actualmente activa, los ancianos podrán sentirlos. Jeje, parece que Boyd no la está pasando muy bien, sirvió Grey cuando vio la situación. Con esta cosa activa, estaba seguro de que Boyd no podría moverse libremente con el elemento espacial. Si Boyd conociera una habilidad como la que Grey tuvo en sus manos en la tierra de prueba, la técnica del gran vacío, entonces habría podido escapar de la capital si hubiera querido. Grey todavía no podía usar la técnica correctamente, pero si entrara en el estado de fusión, entonces no tendría ningún problema para usarla. Una cosa que notó cuando entró en el estado de fusión es que su dominio sobre todos sus elementos se eleva a un nivel impactante que ni siquiera él podía creer. Se le ha pasado por la cabeza la idea de tratar de comprender el elemento luz cuando usa el estado de fusión, pero no podía simplemente usarlo descuidadamente ya que era una carta de triunfo que no podía activar quisiera o no. Si lo usara ahora y luego se metiera en una situación difícil dentro de una semana, no podría usarlo o podría correr el riesgo de dañarse. Lo único bueno que notó fue que con el aumento de su avión, el intervalo entre el momento en que podía usarlo se había acortado. No solo eso, sino que podría permanecer en ese estado un poco más que antes. Después de esperar más de dos horas con Boyd permaneciendo dentro del espacio separado, los viejos solo pudieron irse abatidos para planificar su contraataque contra el Imperio Azul y también el Imperio Viento Azul. La matriz se dejó activa, de esa manera, si Boyd saliera, sería notado instantáneamente. La técnica que usaban los negromantes era algo en lo que estos ancianos estaban muy interesados. De hecho, creían que podría haber una manera de mejorarla, de esa manera, no morirían de vejez, sino que la usarían para prolongar su vida. Sus vidas. Aparte de ellos, nadie más conocía su plan, bueno, excepto Gray y sus amigos, quienes se enteraron gracias a Boyd. Ese día pronto llegó a su fin y llegó el día siguiente. La noticia de la captura de Gray y sus amigos ya se había extendido por toda la capital. Esa no fue la única noticia, pero su posible ejecución también se extendió por toda la capital. El viejo Gerald quedó preocupado cuando se enteró. El director, así como el instructor Black y Delia tampoco pudieron evitar preocuparse. Fueron de las primeras personas que llegaron al lugar donde se iba a llevar a cabo la ejecución. Fue el mismo lugar donde se desarrolló la competencia hace casi dos años, el estadio de la capital. La arena estaba llena hasta los topes de gente discutiendo sobre el próximo evento y la posible guerra. Gray y sus amigos fueron considerados traidores del imperio. Por supuesto, la gente no sabía lo que hacían, pero como el emperador los declaró fugitivos, así fue. El alcalde de Frost City estaba presente, mirando a su alrededor. Estaba un poco emocionado porque se sintió muy humillado cuando Gray no solo lo golpeó sino que lo envió al emperador como chico de los recados. Tenía más de 500 años y ni siquiera podía competir con un joven que ni siquiera tenía 20 años. Cuando regresó con los miembros de la realeza Lisiados, el emperador se enfureció y casi lo mata. Si no fuera por el hecho de que ya estaba cerca de la cima del Overlord Plan y había sido leal al imperio durante años, lo habrían matado instantáneamente. La Academia Starleague estuvo presente, así como los directores de las otras academias. También aparecieron algunas caras conocidas, como Jonas, que estaba con los miembros de la Academia Starleague. También había algunas caras de la Academia Lunar que Gray y sus amigos conocían. El primer invocador que vieron también estaba presente allí, Damián. Aunque la arena estaba llena, las estrellas del espectáculo aún no habían llegado. Gray y sus amigos todavía estaban en el castillo, esperando a que los llamaran. El viejo Geralt ya les había avisado de su llegada a la arena, esperando a que aparecieran. Gray les dijo a los demás de la multitud en la arena, y Klaus no pudo evitar burlarse. HMPH. Un montón de idiotas. Si tengo la oportunidad, volaré el lugar, dijo Reynolds con frialdad. ¿Crees que todo les irá bien? Preguntó Gray. No del todo. Los otros imperios también deben haber oído hablar de la ejecución. Actualmente, se podría decir que somos tesoros, tesoros muy valiosos, respondió Klaus con calma. Todo lo que tenemos que hacer es detenernos tanto como podamos. Si es posible, puedo usar mi técnica especial y llevarnos al lugar donde se está llevando a cabo la guerra. Al menos antes de que puedan alcanzarnos, ya deberíamos estar cerca. A los otros imperios, dijo Gray. Si puedes llevarnos a una distancia tan larga, entonces será mejor que encuentres una manera de alejarnos de la guerra. Sería demasiado arriesgado si nos atraparan de nuevo, aconsejó Alice. Klaus y Reynolds asintieron con la cabeza, estando de acuerdo con Alice. Gray cerró los ojos durante un rato, aparentemente pensando en cuál era la mejor causa de acción. Bien, me comunicaré con el director para que puedan irse antes, dijo después de un momento de deliberación. Debido a los estragos de Boy del día anterior, también había logrado casi completar su conjunto de teletransportación. Si usara el estado de fusión, podría completarlo casi instantáneamente mientras lo activaba. Tardará como máximo unos segundos. Su única oración es que los ancianos no los alcancen antes de que se los lleven. Cuando el director recibió la noticia de Gray de que escaparían en unos minutos, se preocupó un poco. Nadie sabía de los estragos que Boy había causado en el castillo, por lo que, naturalmente, todavía sentían que era el lugar más seguro de todo el imperio. El director se puso de pie con decisión, junto con los dos instructores. Como Gray dijo que se teletransportaría fuera de allí, estaba seguro de que podría hacerlo. Por alguna razón, había desarrollado algún tipo de confianza en Gray, al igual que los amigos de Gray. A medida que se acercaba el momento de la ejecución, la gente en el castillo se volvió cada vez más activa. De vez en cuando controlaba a Gray y sus amigos. Boy, prepárate, nos iremos pronto, la voz de Gray sonó en la cabeza de Boy. Boy, que se estaba relajando casualmente en el espacio separado que creó, abrió los ojos y un destello lo atravesó. Finalmente, creo que todavía tengo tiempo para tomar esa. Se asomó, mirando al cielo. Una sonrisa apareció en su rostro antes de desaparecer. Gray le dijo que distrajera al grupo de ancianos, para que no pudieran sentirlos hasta que fuera demasiado tarde. Naturalmente, Boyd estuvo de acuerdo y planeó usar su dominio, cubriendo todo el castillo. Aunque no estaba al mismo nivel que los viejos en términos de fuerza, sabía que podía usar la ayuda del dominio para salir fácilmente de su cerco o incluso teletransportarse a cientos de posiciones en cuestión de un segundo. En el salón principal. El emperador se volvió para mirar a todos, es hora. Se levantó de su asiento y se dirigió en dirección al a la izquierda del castillo. Fue seguido por su séquito. Al mismo tiempo que se levantaba, Gray también abrió los ojos en su habitación. Vacío, es el momento. En el momento en que Boyd recibió la orden de Gray, extendió su dominio, cubriendo un radio de 600 metros. En el momento en que el dominio se extendió, comenzó a teletransportarse a diferentes posiciones, esta vez, no solo apareció, sino que lanzaría un ataque que causaría una fuerte explosión. En un segundo, se escucharon más de diez explosiones simultáneamente, deteniendo los movimientos del emperador y su pueblo. Los ancianos, así como los elementalistas del plano sabio en el castillo, salieron apresuradamente de su escondite. Corriendo hacia donde ocurrieron las explosiones. Los gemelos fueron los únicos que lograron llegar al último lugar que Boyd destruyó. No era otra que la tumba de la realeza. ¡Qué falta de respeto! Te cortaré en mil pedazos. El rugido enfurecido del anciano se extendió por todo el castillo. El vacío los estaba poniendo histéricos y casi no podían contener sus emociones por más tiempo. Justo cuando estaban a punto de moverse, sintieron algo en el ala izquierda del castillo. Y sus expresiones cayeron. Oh, no, alguien se está llevando a los prisioneros, el anciano corrió en la dirección en la que se alojaban Gray y sus amigos. Mientras ocurría toda la conmoción, la única persona que no se retiró para comprobar las explosiones fue Jason. Para él, sentía que llegar hasta Gray y sus amigos era más importante. Abrió la puerta, solo para ver a Gray y sus amigos parados en medio de un conjunto que ya había sido iluminado. Se le salieron los ojos de las órbitas cuando vio el perfecto estado de Gray y su corazón se hundió. Quería darse la vuelta, pero una voz espeluznante resonó en sus oídos. Ya que ya estás aquí, ¿por qué no vienes con nosotros? Jason cerró apresuradamente la puerta, pero su expresión cambió. Cuando su escenario cambió, Gray lo sostuvo y se pudo ver un pequeño gato negro, jugando con lo que parecía ser la corona del emperador. Esta era la misma corona que llevaba el emperador, pero ahora estaba en la mano de Boyd. ¿No me digas que este gato es la causa de todos los problemas? Jason preguntó internamente, atónito ante la perspectiva. Auge. El techo de la habitación quedó destruido, pero cuando aparecieron los gemelos, Gray y sus amigos se habían teletransportado lejos de su alcance. El emperador y su séquito aparecieron unos segundos más tarde. Al llegar allí, lo primero que notó fue la desaparición de Jason. ¿Dónde está Jason? Se volvió hacia los expertos de Saje Plane que estaban junto a su cabeza. Uno de ellos quiso responder, pero al mirar la aparición del emperador, quedó atónito más allá de las palabras. Robert, ¿cuál es el significado de esto? Preguntó el abuelo de Jason con frialdad. Los tres ancianos estaban presentes aquí, y el actual emperador llevaba una corona hecha de piel de animal. ¿Cómo no iba a enfadarse? ¿Qué? Preguntó el emperador, confundido por la repentina pregunta de su padre. Un espejo de hielo apareció frente a él y quedó atónito antes de quitarse la corona de la cabeza. ¿Cómo qué? Preguntó, estupefacto. Si él fuera el único que no se dio cuenta cuando le cambiaron la corona, habría sido su propia negligencia, pero ahora, incluso los expertos de Saje Plane que estaban con él no lo sabían tan bien. ¿Quién hizo esto? Estaba furioso. Ya se fueron. Parece que esta persona también se llevó a Jason, dijo uno de los gemelos, él era el que originalmente era un emperador. Hermano, ¿qué hacemos ahora? Preguntó su hermano gemelo. Ya no podemos continuar con la ejecución, y dado que, espera, ¿lo sientes? El anciano que estaba hablando se quedó paralizado antes de mirar hacia el sur. Su rostro arrugado mostraba alegría. Su hermano gemelo asintió ante su pregunta. Parece que la suerte está de nuestro lado, se echó a reír antes de emprender el vuelo. Robert, diles a tus súbditos que el lugar de la ejecución ha sido trasladado. Quien quiera ver puede venir, pero bajo su propio riesgo, dijo el padre del emperador. El emperador asintió con la cabeza antes de enviar a alguien a la arena para anunciar el cambio de ubicación. Y. A algunos kilómetros de la capital del imperio Kilín. Una fisura apareció en el cielo y Gray y sus amigos fueron expulsados con fuerza. Vacío, ¿qué pasó? Gray preguntó apresuradamente. Había intentado teletransportarlos a un lugar separado, pero el túnel espacial fue destruido a mitad de camino. Si no fuera por la rápida reacción de Void, habrían quedado atrapados en una turbulencia espacial. Esta fue la primera vez que Gray experimentó una interrupción en la teletransportación y fue muy arriesgado. Tenemos compañía, la respuesta de Void fue sombría. Se dieron vuelta y vieron seis figuras con capas negras. Son ellos. Klaus y Reynolds exclamaron simultáneamente. Gray se apresuró a contactar al director, mientras miraba con cautela a sus oponentes. Pero antes de que los seis individuos pudieran avanzar, se sintió el aura de los gemelos acercándose a ellos de manera dominante. No solo eso, sino que se podían sentir doce auras dominantes más provenientes de lejos. Jason miró a las personas vestidas con capas negras y una expresión de aprensión apareció en su rostro. La extraña sensación que estaba teniendo de ellos le provocó escalofríos. Gray rápidamente se dio el cultivo de Jason antes de salir del estado de fusión. Como no lo usó por mucho tiempo, pudo usarlo nuevamente sin causar daños significativos a su cuerpo. Como tienen al príncipe heredero del imperio Kilín, al menos deberían poder negociar con el emperador para que los deje ir por la seguridad de Jason. Los gemelos fueron los primeros en llegar, y los otros elementalistas del plano sabio y el emperador llegaron unos segundos después. Se pararon frente al grupo de la capa negra, con Gray y sus amigos en el medio. Pero nadie dijo una palabra, la razón de esto fue que todos podían sentir auras poderosas que llegaban desde diferentes ángulos. Al poco tiempo, llegaron las figuras, y no eran otros que los emperadores de los otros tres imperios y sus propios elementalistas del plano sabio. Todos estaban en cuatro posiciones diferentes, y Gray y sus amigos estaban en medio del cerco. La expresión de Gray era sombría. Este no fue un buen resultado para ellos. Aunque no serían ejecutados instantáneamente como el grupo del imperio Kilín originalmente quería hacerlo, su resultado no parecía bueno de ninguna manera. Nunca pensé que ustedes dos todavía estarían vivos. Un anciano del imperio Azur dio un paso adelante y miró a los gemelos del imperio Kilín. Jeje, viejo Frost, si incluso tú sigues vivo, ¿por qué moriríamos? Dijo el anciano entre los gemelos que era el emperador con una sonrisa. Ha pasado un tiempo, viejos amigos, un anciano salió del lado del imperio Estelar. Estaba vestido muy modestamente, con las manos juntas. A primera vista, uno podría pensar que era un simple erudito, pero todos los que lo conocieron saben que era un demonio sediento de sangre. Ya que todos están aquí, no sirve de nada demorarse más. Hay cuatro jóvenes sospechosos de consumir el líquido de la esencia de la Gran Tierra. Casualmente, también hay cuatro imperios aquí. ¿Por qué no toman cada uno a un individuo y llaman? ¿Es un día? Sugirió el emperador del imperio del viento azul. Gray y sus amigos quedaron un poco atónitos cuando escucharon esto. Nunca pensaron que a alguien se le ocurriría un plan como este. Fue ingenioso dado que todos querían lo mismo, y eso era extraer los núcleos de estos cuatro individuos. Dado que no había forma de que uno de los imperios pusiera sus manos en los cuatro, ¿por qué no compartirlo entre ellos? Los viejos del imperio Kilín intercambiaron miradas, claramente deliberando sobre el asunto. No fueron los únicos que pensaron profundamente en ello. Los otros dos imperios también lo fueron. Si compartieran a los individuos, entonces no necesitarían ir a una guerra total. Por supuesto, el viento azul y el imperio Kilín habían sufrido por el pequeño momento en que fueron presionados por retener a Gray y sus amigos, o a alguien cercano a ellos. Entonces, ¿qué dicen todos? Esta es una buena ganga desde mi punto de vista. Dijo el emperador del imperio del viento azul. Los otros tres emperadores intercambiaron miradas antes de asentir con la cabeza. Bien, ya que lo hemos acordado, deberíamos tomar uno de ellos e irnos, dijo el emperador del imperio viento azul con una sonrisa. Nosotros nos llevaremos a Gray. Dijeron los cuatro emperadores al mismo tiempo. Todos se giraron para mirarse al descubrir que decían lo mismo. De Gray y sus amigos, él era el más importante. La razón de esto era simple. Él fue quien obtuvo el líquido de la gran esencia de la Tierra, y no sus amigos. Existe la posibilidad de que lo haya compartido con sus amigos, pero ellos no sabían si sucedió. Después de todo, la persona que dio la noticia dijo lo mismo que Gray, que era que un poder aterrador residía en el lugar donde estaba el tesoro y si no hubiera escapado rápidamente, habrían muerto. Entonces, incluso si Gray logró adquirir el líquido de la gran esencia de la Tierra, podría ser uno que había consumido. Además, de sus amigos, él era quien más había mejorado. La expresión de Gray era extraña, no creía que los cuatro imperios estuvieran peleando por él. Klaus y Reynolds, por otro lado, se sentían un poco agraviados. Si tuvieran la oportunidad de hablar, definitivamente preguntarían si los emperadores no tenían ojos y no los veían. Si Gray y Alice descubrieran lo que pensaban Klaus y Reynolds, sin duda les darían una paliza. En una situación como esta, ¿cómo podrían estar pensando en querer preguntarles a los emperadores si no los estaban viendo? Una persona normal ni siquiera querría ser vista en una situación como esta ya que no significaba nada bueno para ellos, sin embargo, estos dos estaban molestos porque fueron descuidados. Vacío, las cosas no pintan bien. ¿Qué pasó con el túnel espacial? Gray preguntó a Void telepáticamente. Fue destruido a la fuerza. Mantente cerca de mí, intentaré abrir otro túnel espacial, respondió Void. Gray siguió sus instrucciones y se acercó a los demás. Por supuesto, no se olvidó de acerrarse al príncipe heredero. Jason podría convertirse en una moneda de cambio útil para él si no pudieran teletransportarse. El emperador del imperio Kilín nunca aceptará perder a su amado hijo. Así que todavía podría haber una posibilidad para que el grupo cambie esto. Void abrió un túnel espacial justo cuando los emperadores hablaban sobre quién se quedaría con Gray. ¿Qué pasó con Gray? El grupo entró y desapareció de la vista. Esta escena sorprendió a los emperadores, así como a los otros elementalistas del plano sabio hasta la médula. Justo frente a sus ojos, sus objetivos parecían haber desaparecido en el aire. Sin embargo, justo cuando Gray y su grupo desaparecieron, apareció una lágrima en el cielo a más de 500 metros de distancia y sus figuras fueron expulsadas de la fisura. Un poderoso ataque relámpago explotó detrás de ellos, pero Gray y Void lograron unirse para bloquear el ataque. Pero el impacto los hizo dar volteretas por el aire. Rápidamente recuperaron el equilibrio y rápidamente miraron en dirección a la grieta. Una figura seca salió lentamente de la grieta, mirando a Gray y sus amigos. Pero pudieron ver que sus ojos estaban vacíos. Obviamente, este era uno de los cadáveres de los neuromantes. Tienen un elementalista espacial del plano sabio, informó Void con una mirada solemne. La expresión de Gray se volvió seria, e incluso él sintió una sensación de desesperanza cuando miró a su adversario. Este cadáver no sólo estaba en el plano sabio, sino que también tenía el único elemento en el que podían confiar para escapar. Era como si eso los detuviera. Del lado del grupo del imperio Kilín. ¿Quién es ese? Preguntó el anciano que era emperador entre los gemelos, atónito por lo que acababa de presenciar. Podía sentir levemente el aura del elemento espacial, por lo que sabía quién fuera esa persona, había logrado obtener la habilidad que codiciaba. Esa no es una persona viva. Es un cadáver, le dijo al anciano el elementalista de fuego que fue con Jason a detener a Gray y sus amigos. Había luchado contra estos cadáveres antes, por lo que al verlos desde la distancia, podía decir de qué se trataba. Los expertos de Saje Plane de los otros imperios miraron la grieta en el cielo en estado de shock. Lo que encontraron más sorprendente fue que una figura humana realmente salió de allí. Nunca habrían podido encontrar a Gray y sus amigos si no fuera por esta persona. Como era de esperar, después de estudiar la figura durante un tiempo, se dieron cuenta de que había algo extraño en ella. Pensando en ello, todos se apresuraron. Las únicas personas que no reaccionaron ante la aparición de esta figura fueron el grupo de la capa negra y el emperador del imperio viento azul. Lo único que le dio una pequeña sorpresa fue el elemento espacial del que no estaba consciente, aparte de eso, ya conocía los cadáveres. El cadáver estaba en el cielo, mirándolos sin moverse. Estaba siguiendo claramente las instrucciones de la persona que lo controlaba. Klaus y Reynolds estaban un poco abatidos, no necesitaban que Gray les explicara su situación actual. Por cómo habían sido arrojados fuera del turbulento túnel espacial, sabían que era obra de este cadáver. ¿Qué hacemos ahora? Preguntó Alicia. ¿Qué más podemos hacer? Gray se volvió para mirar al príncipe heredero que era su rehén. Jason al ver su mirada sabía lo que estaban pensando, e incluso él sabía que en una situación como esta, definitivamente haría lo mismo. El único problema con su plan actual era que, aparte del imperio Kilín, los otros tres imperios no se preocupaban por él. No había manera de que el imperio Kilín pudiera luchar contra todos ellos solo. Pero el emperador no quería que mataran a su hijo de todos modos, por lo que todavía había un poco de esperanza para ellos. Una vez más fueron rodeados por los grupos de los cuatro imperios, y después de mirar el cadáver durante unos segundos, la mayoría de la gente volvió sus miradas hacia ellos. Cuando desaparecieron de repente, los sorprendió a todos sin fin. El grupo del imperio Kilín ya había presenciado esto una vez, pero no era tan claro como este. Además, el hecho de que pudieran usarlo significaba que uno de ellos también había captado esta asombrosa habilidad. No pudieron evitar sorprenderse ante el genio de estos jóvenes y, por un breve momento, el emperador del imperio Kilín realmente lamentó su elección de acción. Si hubiera dejado al grupo solo cuando se enteró de la noticia, e incluso los hubiera protegido, habría podido criar a cuatro jóvenes brillantes. Lo hecho, hecho está. No puedo retroceder el tiempo, pensó el emperador. Las cosas ya estaban así, no había nada que él pudiera hacer para cambiarlo. Lo único que lo tenía un poco preocupado era su hijo que estaba cautivo por Gray y sus amigos. Los gemelos del imperio Kilín intercambiaron miradas antes de que el que era emperador hablara. Los niños son de nuestro imperio, por lo que, naturalmente, tenemos derecho a elegir primero. Aunque no te equivocas, eso no es así en una situación como esta. No podemos dejar que elijas lo mejor de ellos y nos dejes las sobras, se rió un anciano del imperio azul. ¿A quién llamas sobras? Klaus refutó enojado. Estúpido, Alice golpeó la nuca de Klaus. Este no era el momento de discutir sobre quién se llamaba sobrante o no. Tenían que pensar en cómo escapar de aquí, vivos e intactos. Klaus sabía que este no era el momento para jugar, pero ver a la gente que los distribuía como si fueran un botín le molestaba. Si no fuera porque no era lo suficientemente fuerte, los habría desafiado a todos y los habría matado. Reynolds apretó los puños con fuerza mientras apretaba los dientes. La expresión de Grey había vuelto a su habitual mirada indiferente. Del grupo, él era el único que no parecía entrar en pánico. Mientras los emperadores discutían, él pensaba en formas de escapar de su situación actual. También había estado en contacto constante con el anciano Geralt, tratando de ver si había alguna manera de ayudar. Desafortunadamente, dado que se trataba de elementalistas del plano sabio, no había nada que pudiera hacer. Después de todo, el plano sabio era el pináculo del continente azul, y aunque conocía a algunos, no podía controlarlos. La única persona que podía ayudarlos ahora era el director, y una sola persona no podía hacer mucho. Hay más de 10 personas presentes aquí que eran más fuertes que el director, después de todo, no pasó mucho tiempo para que llegara al plano sabio. Naturalmente, el director no permitirá que se lleven a Grey y a los demás tan fácilmente. Al poco tiempo, los grupos llegaron a una concesión. Grey se quedaría con el Imperio Kilín, mientras que Alice sería tomada por el Imperio Viento Azul. Klaus iría al Imperio Azur, mientras que Reynold sería tomado por el Imperio Estelar. Justo cuando querían tomarlos, Grey movió, creando un rayo, lo colocó en el cuello de Jason. Si alguien se acerca, le cortaré la cabeza, dijo lentamente. El emperador del Imperio Kilín se quedó paralizado, al igual que su séquito. Naturalmente, no querían que Jason muriera, pero eso no era lo mismo para los otros imperios. Progresaron según lo planeado. ¿Crees que estoy bromeando? Grey empujó la espada del rayo en el cuello de Jason y la sangre comenzó a gotear lentamente. Los rayos comenzaron a afectarlo. El emperador del Imperio Kilín gritó a los otros imperios que detuvieran sus movimientos. ¡Alto! ¡G! ¡Robert, ese es tu problema! Además, tú fuiste quien dijo que querías a ese niño, se burló el emperador del Imperador Azur mientras continuaba su movimiento. El emperador del Imperio Kilín se volvió para mirar a uno de los ancianos de su grupo, padre. No te preocupes, el anciano dio un paso adelante, apareciendo frente al grupo, impidiéndoles moverse. Justo cuando la esperanza comenzaba a brotar en las mentes de Grey y sus amigos, el anciano se giró y antes de que nadie pudiera reaccionar, Grey y sus amigos cayeron al suelo, incapacitados. Incluso Grey quedó atónito por la rapidez con la que todo cambió. El anciano liberó una fuerza misteriosa que los abrumó. En presencia del poder real, todos los planes y complots son inútiles, dijo el anciano con ambas manos a la espalda. Grey intentó levantar la cabeza, pero la presión era demasiado para soportarla. Incluso Boyd estaba teniendo dificultades para mantenerse despierto. La desesperación apareció en los rostros de Grey y sus amigos. Vacío, gritó Grey, impotente. No hay nada que pueda hacer, respondió Boyd, con voz ansiosa debido a la situación actual. Miró a su alrededor, pero no vio a nadie que viniera de ningún lado para ayudarlos. Incluso el director está básicamente indefenso en una situación como esta. Y... En algún lugar del vacío, observando la batalla había un anciano. Tenía ambas manos entrelazadas detrás de la espalda y sus ojos revelaban una mirada indiferente. La situación del joven señor no es buena. Si las cosas siguen así, me temo que tendré que presentarme, murmuró para sí mismo. Este no era otro que el hombre al que su madre le había encargado proteger a Grey. Después de que Grey se fue al continente Aurora, tuvo algunas dificultades ya que no fueron transportados al mismo lugar, pero al final logró localizarlo. Sin embargo, justo cuando lo encontró, estaba a punto de partir nuevamente hacia el continente azul. Se apresuró a regresar al continente azul tras él y encontró a Grey hace unos días. Al ver que Grey había pasado del pico del plano origen a la quinta etapa del plano Overlord, quedó asombrado por su velocidad. Naturalmente, cuando lo vio la última vez antes de que Grey abandonara el continente Aurora, Grey todavía estaba en la cima del plano de origen, lo que le pareció extraño dado su talento. Solo ahora supo que Grey simplemente estaba acumulando su esencia para un avance masivo. Mientras observaba desde el vacío, se dio cuenta de que la gente estaba a punto de llevarse a sus respectivos cautivos de regreso a sus imperios. Supongo, oh, esto será interesante, estaba a punto de ayudar cuando sintió dos aulas, una pertenecía al director. El otro le hizo sonreír un poco. Y... El director llegó al lugar cuando ya habían sellado el cultivo del grupo que estaba incapacitado. Void fue el único que quedó fuera, bueno, simplemente porque era un gato. Aparte del duro contra el que luchó entre los negromantes, nadie más conocía sus habilidades. Naturalmente, estaba con Grey. Detener. El director gritó cuando llegó. Oliver, ¿qué quieres? Preguntó fríamente el emperador del imperio Kilín. No puedes llevarte a los jóvenes, dijo Oliver con calma. Su voz era inusualmente más tranquila de lo esperado. Este no es un lugar para que hables, muchacho. A pesar de que has llegado al plano sabio, todavía no estás en la posición en la que puedas hablarnos como quieras, el elementalista del rayo con el que se encontraron. De vuelta en las fronteras dijo fríamente. Lamento mi comportamiento mayor, pero no permitiré que los tomes. No mientras todavía esté vivo, dijo Oliver con frialdad. Aunque sabía que esta no era una batalla que no pudiera ganar, no le importaba. Si no hacía nada, se llevarían a Grey y sus amigos. A diferencia de antes, cuando solo el imperio Kilín los tenía, ahora sería aún más difícil ayudarlos una vez separados. Podrían morir antes de que intentara rescatar a uno, y mucho menos a los cuatro. Jeje, ya que tú mismo lo dijiste, entonces no tengo más remedio que cumplir tu deseo, dijo el elementalista del rayo con una sonrisa malvada. Había obtenido el visto bueno del emperador, por lo que no se detendría en la batalla. Oliver solo estaba en la primera etapa del plano sabio, mientras que había estado en la segunda etapa durante cientos de años, incluso antes de que Oliver naciera. Por favor, instruyeme, mayor, dijo Oliver con una reverencia antes de que un rayo bailara a través de su cuerpo. El elementalista del rayo se burló, con rayos también bailando por su cuerpo. Zumbido. Silbido. Bam. Ambas partes movieron al mismo tiempo, provocando una explosión masiva cuando sus ataques chocaron en el aire. Pequeñas serpientes relámpago bailaban en el cielo. Pronto comenzaron a atacar con más ferocidad. Al comienzo de la batalla, Oliver estaba a la defensiva. Pero a medida que avanzaba la batalla, todos podían ver que él se estaba involucrando lentamente en la batalla, contraatacando cada vez que se presentaba la oportunidad. Auge. Estallido. Chisporrotear. El cielo estaba cubierto por un mar de relámpagos, e incluso nupes de relámpagos comenzaron a formarse en el cielo a medida que se intensificaba la batalla. Los dos viejos del imperio Kilín se miraron fijamente. Se dieron cuenta de que cuanto más duraba la batalla, más Oliver tomaba ventaja en la batalla. Hay que saber que para que cualquiera pudiera llegar al plano sabio en un lugar como el Continente Azul, significaba que su talento para el cultivo era de primera categoría. Si incluso fueran al Continente Aurora, no palidecerían en comparación con sus pares allí. Por supuesto que no todos, pero al menos estarían por encima de la media. La escasez de esencia elemental en el Continente Azul hizo que fuera casi imposible que alguien pudiera llegar al plano sabio, sin embargo, aquí estaban estas personas. En una batalla entre genios, era casi imposible que uno luchara a través de etapas, y el aumento en plane también lo hacía aún más difícil. Solo personas como Gray podrían hacerlo fácilmente incluso con el aumento de plane. Grieta. ¡Bam! Una figura salió volando y, para sorpresa de todos los presentes, no era otra que la del Elementalista del Rayo. Estallido. Se estrelló contra el suelo, provocando que apareciera un cráter largo y profundo en el suelo. No permaneció abajo por mucho tiempo y rápidamente volvió a subir. Se paró frente al hombre frente a él, y su expresión era oscura, nunca pensó que sería derrotado por un joven. Oliver estaba en el cielo, su camisa blanca bailando al viento, con arcos de relámpagos circulando a su alrededor. Era como si fuera el dios del trueno. Klaus miró a su padre con asombro, pero también con tristeza. Sabía que no importaba cómo su padre intentara salvar la situación, no había manera de que pudiera derrotar a todos los elementalistas del plano sabio por su cuenta. Diré esto de nuevo, deja a los jóvenes atrás, dijo Oliver en voz baja. Oliver, deja esto y vete a casa. Supongo que te subestimé, pero no creo que puedas derrotarme otra vez, dijo fríamente el elementalista del rayo. Oliver lo miró pero no dijo una palabra. Sus ojos estaban fijos en las personas que sostenían a cada uno de los jóvenes. Venid, solucionemos esto rápidamente, dijo uno de los elementalistas del plano sabio del imperio azul a los demás con una sonrisa malvada. Los demás asintieron con la cabeza antes de pasar a sus cautivos a otros. Querían acabar con este tonto arrogante que pensaba que podía detenerlos a todos por su cuenta. Oliver estaba en el cielo con una expresión tranquila, no estaba claro en qué estaba pensando, pero una cosa que todos sabían era que estaba firme. Mientras Oliver luchaba con el elementalista del rayo, algunos guardias del Overlord Plane llegaron al lugar. Incluso el instructor Black y Delia estaban presentes actualmente. El viejo Geralt tampoco estuvo ausente, estuvo acompañado por Diluc que también estaba con él. ¿Va a estar bien? Delia se volvió hacia Black, solo para verlo apretar los puños con fuerza. Estaba rechinando los dientes con tanta fuerza que la sangre ya había comenzado a salir por un lado. Sabía que lo que estaba haciendo el director era un esfuerzo inútil, pero no podía quedarse sentado y ver cómo mataban a su hijo y a sus amigos. Algunas personas en el Overlord Plane que estaban en la ciudad también estaban presentes aquí observando la batalla desde una posición segura. Las cuatro personas rodearon a Oliver, cada una de uno de los cuatro imperios. Era increíble que estos cuatro imperios que normalmente se enfrentaban entre sí estuvieran trabajando juntos. Por supuesto, un solo individuo en la tercera etapa del Overlord Plane podría derrotar fácilmente a Oliver, pero sentían que eran demasiado mayores y no querían que pareciera intimidación. Swoosh. Auge. Atacaron simultáneamente. La persona del Imperio Kilín no era otra que el Elementalista de Fuego que estaba con el Elementalista de Rayo. La persona del Imperio Azul era un Elementalista de Agua, la del Imperio Viento Azul era un Elementalista de Viento. Mientras que el del Imperio Estelar era un Elementalista de Fuego. Un rayo bailó alrededor del cuerpo de Oliver mientras esquivaba los ataques mientras bloqueaba el que no podía esquivar. Gracias a su velocidad superior, solo el Elementalista del Viento pudo seguirlo adecuadamente. Vaya. Bam. Estallido. Intercambiaron movimientos y, al cabo de un minuto, Oliver fue rechazado por un ataque. Ya se suponía que perdería la batalla, después de todo, no podía luchar contra los cuatro al mismo tiempo. Entonces, cuando la gente vio que lo hacían retroceder, no les pareció extraño. Solo unas pocas personas se sintieron tristes por su situación, los demás solo estaban aquí para entretenerse. Oliver todavía tenía su expresión tranquila incluso cuando estaba al borde de ser derrotado. No entró en pánico, más bien, lentamente trató de asegurarse de recibir algunos golpes como pudiera de sus oponentes, mientras preparaba un contraataque. Su primer objetivo en la batalla no fue otro que el Elementalista del Viento. Si pudiera eliminarlo, entonces al menos aumentarían sus posibilidades de ganar. Zumbido. Silbido. Continuaron peleando con mayor intensidad, Oliver esquivó algunos de sus ataques mientras intencionalmente dejaba que algunos lo alcanzaran. Planeaba hacer que sus oponentes bajaran la guardia y luego explotaran con un poderoso ataque. Y tal como lo planeó, después de recibir tres golpes más, sus oponentes se volvieron cada vez más engreídos. Algunos incluso llegaron a acercarse a él. Es muy cauteloso. Como no puedo eliminarlo, entonces el que tenga el mayor poder explosivo servirá pensó para sí mismo. El Elementalista de Viento no se acercó a él, sin embargo, el Elementalista de Fuego del Imperio Estelar era el más cercano a él. Era una mujer que parecía tener unos 50 años. Mientras lo atacaban, Oliver de repente explotó con una poderosa cúpula de relámpagos que se disparó en todas direcciones después de ser destruida. El Elementalista de Fuego que estaba más cerca de él quedó naturalmente atrapado en él. Antes de que pudiera retirarse, Oliver apareció frente a ella, atacando despiadadamente y con decisión. Estallido. Cayó del cielo como una cometa, estrellándose contra el suelo con un sonoro boom. Todo sucedió tan rápido que los Elementalistas del Plano Overlord no pudieron seguir el ritmo, pero los Elementalistas del Plano Sabio que observaban sabían lo que sucedió. Ese bastardo astuto, dijo con odio un anciano del Imperio Estelar. Sabía que Oliver actuó débilmente sólo para poder atraer a sus oponentes, cuando bajaron la guardia, explotó. Dada su velocidad, era difícil para estas personas que estaban tan cerca de él escapar. Especialmente el Elementalista de Fuego del Imperio Estelar. Después de que Oliver eliminó al Elementalista de Fuego, no se detuvo allí, persiguiendo al Elementalista de Agua del Imperio Azur. Zumbido. Chocar. Un estallido de relámpago cayó del cielo, golpeando al Elementalista de Agua que escapaba. Ah, su doloroso grito resona en los oídos de todos. En el lapso de unos segundos, Oliver acaba de eliminar a dos Elementalistas del Plano Sabio. Fue impactante, e incluso el Emperador del Imperio Kilín no pudo evitar mirarlo dos veces. Sin embargo, los tres ancianos miraban fijamente al actual Emperador del Imperio Kilín. ¿Cómo diablos tomó tal decisión? Al observar el talento de Gray y sus amigos, no fue una casualidad si uno dijera que llegarían al Saje Plane en los próximos años. Oliver ya podía luchar cuatro contra uno y aún así parecía que saldría victorioso, y los talentos de Gray y sus amigos estaban por encima del suyo. Pensando en cómo habrían podido eliminar fácilmente a los otros imperios si tuvieran gente como esta en su arsenal, sintieron ganas de matar al Emperador actual. El Elementalista de Viento del Imperio Viento Azul y el Elementalista de Fuego del Imperio Kilín intercambiaron miradas y la conmoción estaba escrita en sus rostros. Esta era una batalla que todos sentían que él habría podido resolver fácilmente, pero por cómo estaban resultando las cosas, ya era fácil ver que lo más probable era que Oliver saldría victorioso, especialmente ahora que habían perdido dos de ellos. Sus socios. No creo que pueda derrotarnos, el Elementalista de Fuego reforzó su voluntad y atacó a Oliver. Incluso tal como estaban las cosas, todavía tenía mucha confianza en sí mismo. El Elementalista del Viento lo miró antes de hacer lo mismo. No podía ser él quien se encogiera de miedo frente a Oliver. El Elementalista del Rayo que Oliver derrotó la primera vez estaba un poco conmocionado por lo que estaba presenciando. Si le dijeran que se enfrentara a estas cuatro personas, estaba seguro de que lo máximo que podía hacer era defenderse y, al final, igualmente perdería. Pero Oliver no solo se defendió, sino que también eliminó a dos de las cuatro personas en el proceso. Lo subestimé, murmuró en voz baja. Los ancianos del Imperio Kilín lo miraron cuando escuchó su declaración, antes de volver a mirar a Oliver, todos lo hicimos. Silbido. Auge. Estallido. La batalla comenzó una vez más, y el Elementalista de Fuego sacó todo lo que tenía, atacando con la intención de matar. El Elementalista del Viento decidió actuar como su apoyo. En lugar de atacar a Oliver, ocasionalmente lo distraía, dándole al Elementalista de Fuego la oportunidad de asestarle un golpe fatal. Oliver rápidamente se dio cuenta de sus planes e inmediatamente cambió su método de ataque. Si fuera un poco descuidado, podría perder la vida. Auge. El ataque de Oliver y el ataque del Elementalista de Fuego chocaron, provocando una gran explosión. Zumbido. Oliver, que estaba cubierto por un rayo, pasó por encima de la explosión y atacó al desprevenido Elementalista de Fuego. Justo cuando estaba a punto de acercarse a su objetivo, un tornado se levantó del suelo y lo colocó instantáneamente en el medio. Cuando el tornado lo detuvo, el Elementalista de Fuego arrojó una gran bola de fuego al tornado, convirtiéndolo en un mar de llamas. Gray y sus amigos intentaron seguir adelante, sin embargo, no pudieron dar un paso adelante. Black dio un paso adelante, pero una mano fuerte lo sostuvo, al darse la vuelta, vio al anciano Geralt sacudiendo ligeramente la cabeza hacia él. Entendió lo que quería decir, pero no podía simplemente mirar. Ir solo le dificultará las cosas, dijo el viejo Geralt. Black apretó los puños con tanta fuerza que uno pensaría que quería destruirse las manos. Delia miró la escena con lágrimas brotando de sus ojos, no pudo evitar rodear su debilidad. Grieta. Auge. Un gran rayo cruzó el cielo antes de caer en el tornado que estaba hecho de llamas. Con la adición del rayo, la intensidad del tornado aumentó durante unos segundos, antes de estallar y una figura cubierta de rayos apareció a la vista de todos. Tan pronto como Oliver apareció a la vista, se movió instantáneamente. Era tan rápido que inconscientemente creó una imagen secundaria. Esta novela llega gracias a SQ Novelas Ligeras, si te gusta, dale like, comparte y suscríbete. La figura del relámpago no había desaparecido, pero Oliver ya estaba parado frente al elementalista de viento, sin darle oportunidad de moverse, atacó una vez, sin piedad. Con el elementalista de viento fuera, persiguió al elementalista de fuego. Al ver como Oliver incapacitó rápidamente al elementalista de viento, finalmente todos se dieron cuenta de que podía eliminar a las cuatro personas que lucharon contra él. El elementalista de fuego no llegó muy lejos antes de que Oliver lo detuviera y atacó sin pensarlo dos veces. El elementalista de fuego se apresuró a bloquear sus ataques, pero la fuerza y la velocidad de cada rayo eran demasiado fuertes. En un par de segundos, el elementalista de fuego cayó del cielo y se estrelló contra el suelo. Oliver se dirigió en dirección al grupo que mantenía cautivos a los jóvenes. Déjalos ir, pronunció lentamente. H.M.P.H. Un resoplido frío vino detrás del grupo del Imperio Azur, y un anciano dio un paso adelante. Cuando los gemelos del Imperio Kilín vieron a este anciano, el miedo, sin saberlo, apareció en sus rostros. Habían oído hablar de este anciano cuando aún eran jóvenes. Se decía que él era una de las fuerzas principales del Imperio Azur, y también fue la razón por la que la familia Constantiné no pudo apoderarse del Imperio Azur y recurrió a la ruptura, formando el Imperio Kilín. Nunca hubieran pensado que una figura así todavía estuviera viva. Incluso ellos mismos ya eran considerados huesos viejos, pero este anciano todavía estaba aquí. No sabían cómo lo considerarían. Chico, agáchate, dijo el anciano suavemente. Su voz era suave, pero para Oliver, sentía como si el mundo se le viniera encima. No pudo sostenerse más en el aire y cayó al suelo. Todos se volvieron para mirar al anciano, sin palabras. Todo lo que hizo falta fue una simple palabra del anciano, y Oliver, que había estado derrotando a personas de izquierda de derecha, perdió su capacidad de volar. Las pupilas de Grey se contrajeron cuando vio esto. El anciano usó una extraña habilidad cuando pronunció esas palabras hace unos segundos, aunque no sabía qué era, podía sentir que tenía que ver con el elemento tierra. Oliver, por otro lado, estaba teniendo dificultades para mantenerse de pie. Podía sentir una aterradora fuerza gravitacional empujándolo hacia abajo, cuanto más intentaba luchar contra ella, más fuerte era la fuerza. Miró al anciano que estaba parado frente al grupo del Imperio Azul y su rostro se distorsionó. El anciano estaba en la cuarta etapa del plano sabio. Esta era la única persona que había visto que había superado las primeras etapas del plano sabio. No solo Oliver, sino todos los presentes aquí que estaban en el plano sabio quedaron atónitos por la etapa de cultivo del anciano. Padre, el padre del emperador del Imperio Kilín se volvió hacia uno de los gemelos. Está bien. No puede enfrentarnos a todos, y su truco solo es efectivo en una área pequeña, si se atreviera a expandirla, entonces la fuerza se reduciría considerablemente. Sin embargo, si estuviera en presencia de Ovelord elementalistas planos, entonces no importa cómo lo expanda, no podrán superarlo, dijo uno de los gemelos. Después de escuchar su explicación, todos dieron un suspiro de alivio. Gray estaba escuchando atentamente su conversación, por lo que después de escuchar la explicación de la técnica que utilizó el hombre, no pudo evitar contemplarla. Esta era una técnica misteriosa pero poderosa cuando se luchaba contra múltiples oponentes, por lo que no le importaría aprenderla. Si tuviera esto y sus inscripciones, sería un terror contra el que luchar. Enfocó todo su ser en el área que rodeaba al director. Esta era una oportunidad para que él aprendiera, por lo que, naturalmente, no la desperdiciaría. Si sus amigos o incluso las personas a su alrededor descubrieran que en realidad estaba practicando dada su situación actual, quedarían estupefactos. ¿Cómo podría alguien que podría morir en unos momentos tener el valor de siquiera intentar comprender una nueva técnica? Oliver miró al anciano desafiante. Tu valiente esfuerzo es muy apreciado, pero termina aquí, dijo el anciano con calma mientras extendía las manos. Las partículas de tierra comenzaron a formarse alrededor de Oliver y, en poco tiempo, se adhirieron a él. Pronto pareció una estatua hecha de roca. El anciano miró su trabajo con orgullo antes de asentir. Ya hemos solucionado la plaga, deberíamos conseguir, hizo una pausa a mitad de la frase. Se giró para mirar la estatua de roca antes de murmurar con indiferencia. Oh, qué resistente. Hizo algunos sellos manuales y las corrientes de relámpagos que corrían desenfrenadamente por las rocas fueron suprimidas instantáneamente, incluso el aura de Oliver se redujo al mínimo. Si uno no la estudiara adecuadamente, pensarían que se trata de una estatua de roca real. Klaus luchó por acercarse a donde estaba su padre, pero el anciano que lo detuvo lo miró. Una simple mirada y todo el cuerpo de Klaus se estrelló contra el suelo, sus huesos incluso comenzaron a romperse bajo la presión de la fuerza gravitacional. Pero sus ojos estaban inyectados en sangre, podía decir que si nadie rompía la estatua de roca, entonces su padre moriría en un corto periodo de tiempo. Desafortunadamente, no podría dar un paso, aunque quisiera. Alice y Reynolds lo miraron fijamente, con lágrimas en los ojos también. No podrían hacer nada, aunque quisieran. Las personas que los retenían ni siquiera les dieron la oportunidad que tuvo Klaus. Gray, por otro lado, estaba fuertemente sujeto y, a diferencia de los demás, podía sentir la verdadera naturaleza de lo que hacía el anciano, ya que toda su atención estaba en esa área. En ese momento, cada célula sanguínea del director se estaba solidificando lentamente, convirtiéndose también en una roca. Si las cosas siguieran así, los órganos internos del principal se convertirían en rocas, y lo mismo sucedería con el cuerpo externo del principal. En aproximadamente una hora, el director no estaría cubierto de piedras, sería la roca misma, muerta de principio a fin. Nos iremos ahora, dijo el emperador del Imperio Azur antes de darse la vuelta. Los otros emperadores hicieron lo mismo, excepto los del Imperio Kilín, este era su imperio, así que no había necesidad de apresurarse. Sin embargo, justo cuando los grupos estaban a punto de emprender el vuelo. Estallido. Las rocas que rodeaban a Oliver se hicieron añicos, enviando pedazos de rocas en todas direcciones. El anciano del Imperio Azur levantó una ceja, mirando el lugar donde se encontraba Oliver con una expresión ligeramente diferente. No hay manera de que pueda romperlo. Definitivamente esto es obra de otra persona, pensó para sí mismo. Cuando miró el lugar, vio un rayo bailando sobre el cuerpo de Oliver. Dije, deja a los niños y vete, dijo Oliver, pero esta vez, su voz era relativamente más baja. Todos se dieron cuenta de que tenía dificultades para hablar. Incluso estar de pie parecía ser un problema para él. Impresionante, ahora quiero matarte aún más, los ojos del anciano se cerraron hasta convertirse en una rendija y una intensa intención asesina se extendió. Si no se aseguraba de que Oliver muriera, no estaría arreglado. Las seis figuras envueltas en capas negras intercambiaron miradas, un extraño brillo brilló en sus ojos. Para ellos, esta fue una gran oportunidad de adquirir una potencia. Ya habían visto la fuerza de Oliver y sabían que estaba por encima de algunas personas, si podían cultivar su cuerpo después de su muerte, entonces existe la posibilidad de que pudieran aumentar su fuerza. El anciano extendió su mano una vez más, y esta vez, Oliver no pudo soportar la presión de la fuerza gravitacional y se estrelló contra el suelo. Sus huesos se rompieron por la fuerza y la sangre comenzó a salir de sus ojos, oídos, nariz y boca. Ya no tenía fuerzas para defenderse de la presión. Salir de la roca requirió todo lo que tenía, pero aún así no quería darse por vencido. Le prometió a la madre de Klaus que lo protegería, e incluso si le costara la vida, lo haría. Apretando los dientes, luchó por levantarse. Pero descubrió que no podía, fue sólo ahora que se dio cuenta de que los huesos de sus piernas estaban destrozados. Incluso si no muere a causa de esto, le llevaría años recuperarse a tal lesión. Levantó la cabeza y sus ojos se dirigieron hacia Klaus, su hijo testarudo pero juguetón. La calidez apareció en sus ojos, e incluso le forzó una sonrisa. Klaus ya estaba llorando cuando vio esto, sabía que era su padre preparándose para usar su último recurso, quemando su esencia vital. Pronto surgió una poderosa energía del cuerpo de Oliver, pero la fuerza gravitacional no desapareció, sino que aumentó dos veces. Esto es el fin. Esta fue la única frase que resona en la cabeza de todos. En el momento en que todos pensaron que todo había terminado, la energía que surgió del cuerpo de Oliver se retrajo y una figura cubierta de luz blanca apareció cerca de él. Ha llegado a esta etapa, dijo la figura con calma. Aún no hemos llegado a esta etapa. Dijo una voz tranquila, y el aura en erupción de Oliver se disipó por completo. Las pupilas de Grey se dilataron cuando escuchó la voz, a pesar de que había pasado mucho tiempo desde que escuchó la voz, estaba 100% seguro de a quién pertenecía la voz. Maestro, murmuró lentamente. ¿Chris? Preguntó Oliver, mirando la figura cubierta por una luz blanca. Menos mal que llegué a tiempo, si no, las cosas hubieran sido un poco complicadas para ti, la luz blanca se apagó y la figura de Chris apareció a la vista. Había pasado más de un año desde su desaparición y ahora había regresado. Cuando el emperador del imperio Kilim vio su rostro, casi cae al suelo en estado de shock. Chris originalmente parecía alguien de unos 40 años, al igual que Oliver, pero ahora parecía tener poco más de 30, más joven y más vibrante. Todos podían sentir claramente que rebosaba vitalidad. ¿Quién es ese? Preguntó uno de los gemelos al ver la reacción del emperador. Es Chris. El emperador dijo, con expresión grave. Él es de quien te hablé. Lo recuerdo, dijo el padre del emperador con un brillo en sus ojos, era considerado como el genio más fuerte de su generación, habló de los pocos rumores que escuchó sobre Chris. Proveniente de un entorno pequeño, Chris saltó a la fama cuando todavía estaba en las primeras etapas del plano arcano, derrotando a varias personas en la etapa intermedia. Su batalla más reveladora fue la que tuvo cuando estaba en el Overlord Plane, pero eso sucedió unos años después de que el nuevo emperador ascendiera al trono. La reputación de Chris se disparó a la cima, después de todo, los elementalistas del plano sabio rara vez salían de su reclusión, por lo que los elementalistas del plano supremo eran considerados como las figuras más importantes. Ser capaz de luchar contra múltiples oponentes que estaban uno o dos por delante de él significaba que era algo diferente. En la historia de Chris, lo único que todavía sorprende a la gente es que nunca oyeron hablar de él hasta que llegó a la cima. La única vez que oyeron hablar de él fue cuando estaba en el plano arcano, y como todavía era un joven en el plano arcano, la gente realmente no lo tomaba demasiado en serio. Hubo innumerables genios que se habían mostrado prometedores en el plano arcano, solo para terminar cayendo para formar sus cuentas elementales, permaneciendo así en el plano arcano para siempre. —¿Ese personaje existe, cómo es que recién ahora oigo hablar de él? —preguntó uno de los gemelos con frialdad. Su expresión era severa. La forma en que Chris pudo evitar que Oliver quemara su esencia vital significaba que era más fuerte de lo que era. No sólo eso, sino que la fuerza gravitacional desapareció en el momento en que apareció. —Lo siento, abuelo, llevaba más de un año desaparecido y creíamos que estaba muerto, el emperador se inclinó para pedir perdón. —¡HMPH! El anciano resopló con frialdad, pero ya no respondió, más bien decidió ver el programa. Como él no era quien estaba atacando a Oliver, no tenía nada que ver con él. —¿Dónde has estado todo este tiempo? —Oliver preguntó suavemente. —Simplemente moviéndome de aquí para allá, respondió Chris encogiéndose de hombros antes de levantar la mano frente a Oliver. Una luz blanca cubrió a Oliver y sus heridas físicas comenzaron a recuperarse a una velocidad visible para los ojos humanos. Fue un evento sorprendente que dejó atónitos a los espectadores. Sólo unos pocos de ellos han podido presenciar el elemento luz antes, y verlo de primera mano dejó a algunos conmocionados, especialmente cuando vieron la capacidad curativa que tiene. Era generalmente sabido que el elemento oscuro destruye, mientras que el elemento claro crea. Ahora todos estaban viendo la razón detrás de ese dicho. El pálido rostro de Oliver gradualmente recuperó algo de color, pero no al estado anterior. No se había recuperado del todo, pero su vida ya no corría peligro. Sin embargo, no se puede decir lo mismo de su cultivo. Intentar quemar su esencia vital naturalmente tiene sus efectos secundarios, aunque sólo la activó por nada más que una fracción de segundo, no cambió el hecho de que el daño ya estaba hecho. Sin embargo, sus huesos destrozados aún no se habían recuperado. Chris entrecerró los ojos mientras observaba la situación de su amigo. Sabía que las cosas eran tan simples como parecían. ¿Quién eres? Una vieja voz resonó en el oído de Chris, acompañada de una fuerza gravitacional aterradora. Chris levantó la cabeza para mirar al orador, ni siquiera se inmutó, era como si la fuerza gravitacional no le hiciera nada. Cuando vio al anciano, sus ojos recorrieron al grupo y se detuvieron en el cuerpo de Klaus. Se giró para mirar en dirección al Imperio Viento Azul, luego al Imperio Estelar, y luego su mirada finalmente se detuvo en el cuerpo de Grey. Oh, chico, has crecido mucho, Chris asintió con la cabeza con una sonrisa, claramente orgulloso de la mejora de su alumno. Es gracias a sus enseñanzas, maestro, Grey se inclinó respetuosamente. La declaración de Grey puede parecer una exageración dado que Chris no le enseñó mucho más que matrices e inscripciones, pero desde que aprendió sobre inscripciones y matrices, había ayudado a Grey en casi todos los aspectos. Sin sus inscripciones, no tendría el coraje de atacar audazmente de frente a una multitud de personas. Tampoco habría podido crear una matriz de teletransportación, ni el dispositivo de seguimiento o comunicación. Jaja, buen estudiante. Cuando terminemos con esto, tendremos una larga y agradable conversación, Chris se rió a carcajadas, ignorando por completo al anciano del Imperio Azul. Qué insolente, dijo el anciano con frialdad antes de señalar a Chris. Una gran lanza de tierra se formó y disparó hacia Chris a una velocidad vertiginosa. Chris miró fijamente la lanza antes de levantar un dedo y apareció un pequeño destello de llama antes de pasar al frente de la lanza. Auge. La lanza de tierra estalló en pedazos. La llama no se detuvo después de destruir la lanza, continuó por su parte, corriendo hacia el anciano. El anciano levantó un muro de tierra frente a él para bloquear el ataque. La llama entró en contacto con la pared y la pared se rompió pieza por pieza, aturdiendo al anciano. Afortunadamente, la intensidad de la llama se redujo después de atravesar la pared. El anciano preparó su próxima defensa, bloqueando el ataque con todas sus fuerzas. ¡Bam! El impacto del ataque lo hizo retroceder unos pasos. Incluso después de que su poder se haya reducido, sigue siendo así de fuerte. El anciano respiró hondo. No pensó que encontraría a alguien como Chris aquí. La expresión de Gray y sus amigos era de sorpresa, incluso Oliver miró a su amigo con sorpresa. Chris solo había hecho dos cosas desde su aparición, pero estaba claro que era más fuerte que el anciano del Imperio Azur. La esperanza apareció una vez más en los ojos de los jóvenes. Black y Delia tenían sonrisas de alivio, mientras que el anciano Geralde suspiró aliviado. Afortunadamente, me aseguré de proteger a ese pequeño mocoso. Si hubiera seguido lo que otros decían acerca de su muerte, ya estaría muerto, pensó el anciano Geralde mientras miraba a Chris. Siempre le había tenido miedo a Chris, esta era una de las principales razones por las que intentaba mantener a Gray con vida. A medida que pasó el tiempo, sin saberlo comenzó a ver a Gray como alguien que sería importante en el futuro, por lo que quería crear una buena relación con él. Las seis figuras envueltas en capas negras intercambiaron miradas, la apariencia de Chris había cambiado el flujo de las cosas. Una sonrisa viciosa apareció en el rostro de uno de ellos, mirando a Chris mientras se lamía los labios. ¡Qué buen recipiente, debo conseguirlo! dijo la figura lentamente. Veo que has puesto tus ojos en él, Supremo, dijo la figura más cercana al que acaba de hablar. Sí. Dejaré que estos tontos se encarguen de él y luego me lanzaré en picado para capturarlo antes de que lo maten, respondió la figura considerada como el Supremo. Se retiraron a la parte trasera del grupo del Imperio Viento Azul, esperando pacientemente como un depredador. Chris, naturalmente, no tenía idea de lo que pasaba por la cabeza de estas personas, e incluso si lo supiera, no le importaría. ¿Quién eres? El anciano del Imperio Azul preguntó una vez más, pero esta vez, no intentó sondear la fuerza de Chris. El primer ataque que hizo fue comprobar si Chris era poderoso, y el contador de Chris le mostró que no estaban en el mismo nivel, por lo que, naturalmente, no quería librar una batalla innecesaria. Deja que mi sobrino se vaya, dijo Chris con frialdad. Volvió su mirada hacia el Imperio Viento Azul y el Imperio Estelar también, ustedes dos también, dejen a los niños y salgan. Chris era autoritario como siempre, no le molestaba lo que sentía la gente de los otros imperios. La fuerza era lo que reinaba Supremo, y como él era el más fuerte, entonces estas personas naturalmente tenían que escucharlo. Los rostros de todos los habitantes de los cuatro imperios cambiaron, especialmente los del Imperio Kilín. A diferencia de los otros imperios, Chris no les hablaba, era como si no existieran. HMPH. Puede que seas poderoso, pero crees que puedes derrotar a todos aquí. Preguntó el anciano del Imperio Azul con la cara negra. La respuesta de Chris, sin embargo, lo sorprendió a todos. Sí, sí, lo quiero, respondió Chris con calma, pero con confianza. Aparte de los del Imperio Kilín, algunas personas de los otros imperios habían oído algo sobre Chris. Pero no sabían que él era la persona que tenían delante. Su amistad con Oliver solo era conocida por el Imperio Kilín después de que Oliver se convirtiera en director y alcalde de la Academia Lunar y la Ciudad, respectivamente. ¿Es esta la razón por la que Klaus se comporta de esa manera? Preguntó Delia. Ahora que apareció Chris, todos se sintieron relajados por una razón desconocida. Era como si todo estuviera arreglado. Sí, el tío Chris lo mimó, a diferencia del maestro, respondió Black sacudiendo la cabeza. Ser alumno de Oliver significaba que estaba muy familiarizado con Chris. De hecho, creció bajo la guía de Chris y Oliver. Cuando nació Klaus, Chris naturalmente lo aparecía siempre que estaba cerca. De hecho, se podría decir que Chris es una de las principales razones por las que Klaus era tan alborotador. El anciano del Imperio Azur no perdió la calma cuando escuchó esto, sino que se giró para mirar a los otros expertos de Saje Plane de los otros tres imperios. Sus intenciones eran claras. Tenemos que lidiar con esta amenaza, o de lo contrario todos sufriremos bajo su tiranía. Los gemelos del Imperio Kilin ya podían sentir la amenaza que representaba a Chris, pero también pensaron en no involucrarse en este asunto. La razón de esto fue que el actual emperador les dijo que Chris no tenía ningún interés en reemplazarlos. Bueno, la única razón por la que no lo trató de la misma manera que trató a Gray y sus amigos fue porque Chris ya estaba fuera de su control. No podía ordenar a los expertos de Saje Plane descuidadamente, y al ver como Chris apenas se involucraba en cosas relacionadas con el Imperio e incluso dijo que pelearía con ellos en caso de que comenzara una guerra, decidió dejarlo en paz. Si puede derrotarlos, entonces podremos aprovecharlo para matarlos a todos. A lo sumo nos disculparemos por lo ocurrido con su alumno y su sobrino. Si las cosas se ponen demasiado difíciles, le entregaremos a Robert, calculó el anciano que era emperador entre los gemelos. Desde su perspectiva, no veía ninguna razón por la que ayudarían al Imperio Azur en esta batalla. En todo caso, incluso se unirían a Chris para matarlos ahora. Esta fue una oportunidad de oro. Los expertos de Saje Plane de los otros tres imperios salieron y rodearon a Chris. ¿Qué significa esto? Preguntó el anciano del Imperio Azur cuando vio que los del Imperio Kilín no mostraban signos de dar un paso adelante. Este no es nuestro problema, dijo con calma Augustus Gale, el emperador del Imperio Kilín. Tenía los mismos pensamientos que los viejos, solo que, en el escenario que planeó en su mente, no agregó la parte en la que sería sacrificado si Chris decidía continuar con el asunto. Y no pensó que Chris lo haría, ya que todo lo que dijo fue que debían dejar ir a los niños, si no fuera por los viejos de los otros imperios que querían ver si podían derrotarlo, entonces los habría dejado ir. HMPH. ¿Crees que puede derrotarnos? Jeje, no sabes lo que es bueno para ti. Los viejos resoplaron antes de mirar a los otros dos imperios, todos ustedes vieron la reacción del Imperio Kilín, una vez que hayamos terminado con este tonto, podremos unirnos una vez más para lidiar con ellos. Los expertos en Saje Plane de los otros imperios intercambiaron miradas, todos podían decir que el anciano del Imperio Azur quería aprovechar esta oportunidad para lidiar con el Imperio Kilín, pero para ser honesto, encontraron descarado el comportamiento del Imperio Kilín. Entonces ellos asintieron con la cabeza. Chris, que estaba rodeado, se burló cuando vio esto, y una suave sonrisa apareció en su rostro, rápidamente ocultó la sonrisa. Al parecer, un plan se estaba gestando en su cabeza. Silbido. Estallido. El grupo comenzó su ataque contra él. Chris, al ser un elementalista de luz, ya podía ser llamado demasiado rápido, agregando también su elemento viento, era imposible que estos ataques lo tocaran. Desapareció con la brisa y apareció a miles de metros de distancia en un segundo. Su velocidad actual era incluso más aterradora que cuando Gray usa la técnica del Gran Vacío. Por supuesto, es solo porque Gray tiene un dominio inferior, además de estar en un plano inferior. Si estuvieran en el mismo avión, sería una historia totalmente diferente. Chris continuó esquivando los ataques del grupo mientras usaba su elemento fuego para enviar ataques. Ser atacado desde diferentes ángulos le hizo las cosas un poco difíciles, pero aún así logró esquivar por completo todos los ataques que le enviaron. Oliver miró fijamente la figura de Chris y no pudo evitar encontrar algo mal. Chris siempre ha sido una persona agresiva en las batallas, la única razón por la que se concentraría más en esquivar es porque no era lo suficientemente fuerte para derrotar a su oponente o porque estaba ideando un plan para manejarlo. Sin embargo, a los ojos del Imperio Kilín y los otros tres imperios, la acción actual de Chris significaba que no tenía la fuerza para luchar contra todos ellos. Esto significaba que era lo suficientemente poderoso como para derrotar a una o dos personas, pero una vez que el número aumentó a más de 20, no tenía remedio. Pero, después de todo, no les resultó extraño que pudieran luchar contra más de 20 oponentes en el mismo plano con solo una pequeña diferencia de escenario. Augustus Gale se volvió para mirar en dirección a los tres ancianos y notó que la expresión de los dos ancianos cambió. Lo más probable es que estuvieran pensando en qué hacer. Inicialmente, con la forma en que apareció Chris, parecía que no tendría problemas para derrotarlos a todos, pero ahora, las cosas no se veían muy bien para él. Puede que sea rápido, pero no podrá esquivar todos los ataques para siempre. En el momento en que sea golpeado por uno, le seguirán más. Si nos quedamos de brazos cruzados y observamos, una vez que lo maten, tendrán todas las razones para unirse contra nosotros. Sin embargo, si decidimos unirnos a la batalla ahora, podríamos generar el odio de ese tipo, pero ya que estamos en nuestro territorio, aún podríamos encontrar una manera de negociar con esos viejos. Dijo lentamente el hermano gemelo del emperador anterior. Mis pensamientos también. Parece que este tipo solo estaba haciendo una falsa bravuconería. Miremos un poco más, respondió el gemelo que era emperador a la declaración de su hermano. Silbido. Auge. Estallido. Los ataques continuaron lloviendo sobre Trish, y después de poder esquivarlos durante aproximadamente un minuto, un ataque finalmente aterrizó en su espalda, enviándolo a estrellarse contra el suelo. ¡Bam! Una nube de polvo se elevó hacia el cielo desde donde aterrizó. Cuando el polvo se asentó, se pudo ver a Trish de pie, pero había un gran cráter en el suelo y los árboles alrededor de un radio de 600 metros de donde aterrizó habían sido arrastrados por el impacto del choque. Gray y sus amigos quedaron atónitos por lo que presenciaron, no esperaban que Trish, a quien respetaban mucho, estuviera en tal estado después de una pequeña pelea. Ni siquiera se le había dado la oportunidad de eliminar a un solo individuo, siendo bombardeado por todos lados. Trish no mostró ninguna expresión de pánico, se sacudió el polvo y tomó vuelo una vez más. Lanzarse a la batalla con cara de confianza. No podemos quedarnos quietos por más tiempo. Si lo matan solo, entonces estaremos en un montón de problemas. El padre de Augustus les dijo a los gemelos. Ellos también asintieron antes de llamar a algunos de los otros elementalistas del plano sabio. Los expertos de Saje Plane que actualmente luchan contra Trish ya eran más de 20, 35 para ser precisos. Con la incorporación de más de 10 más del imperio Kilín, la derrota de Trish parecía estar a la vuelta de la esquina. Mientras luchaba con sus oponentes, Trish vio por el rabillo del ojo al grupo del imperio Kilín corriendo hacia la batalla, y una sonrisa se formó en su rostro. Pero como en ese momento se movía a una velocidad imposible de seguir para los demás, no podían ver su expresión. Justo lo que estaba esperando. Y pensar que ni siquiera esperaron mucho, pensó para sí mismo. Con su velocidad, incluso si no pudiera esquivar todos los ataques, no tendría problemas para esquivar la mayoría de ellos, mientras bloqueaba el resto con sus poderosos ataques. Pero no lo hizo de inmediato. Trish, ríndete ahora, y seremos indulgentes contigo, si no, morirás aquí y ahora. Gritó el padre de Augusto cuando entraron al campo de batalla. El grupo que luchaba contra Trish ya sabía que esto sucedería, pero no pudieron detenerlos. Después de todo, detener al grupo del imperio Kilín podría provocar su ira. Si se unieran a Trish, el resultado de la batalla podría ser un poco diferente. Todos han visto lo rápido que era Trish, por lo que recibir ayuda reduciría la presión sobre él y tendría la capacidad de usar su velocidad superior al máximo. En ese momento, ni siquiera sus números podrían ayudar contra él. Augustus, siempre te he conocido como un debilucho, la voz de Trish resonó junto a los oídos de Augustus. No se unió a la batalla porque todavía estaba en la cima del Overlord Plane. No sirve de nada suplicar, esta vez te has excedido, dijo Augustus con calma, sin cambios en su expresión. Ah, ¿de verdad? La voz divertida de Trish sorprendió a Augustus Gale. Augustus entrecerró los ojos y dejó de hablar. Todo lo que podía hacer ahora era concentrarse en la batalla. Con su fuerza, no podría hacer ningún cambio en el campo de batalla incluso si decidiera entrar en la refriega. Así que ustedes finalmente decidieron unirse también. Trish se detuvo para mirar al nuevo grupo que acababa de unirse a la batalla. Nunca quisimos hacer esto, pero después de pensarlo adecuadamente, no podemos dejar que actúes como deseas. Como eres del Imperio Kilín, es justo que seamos parte de las personas que tratan contigo. Dijo con calma el emperador anterior entre los gemelos. El anciano del Imperio Azur resopló fríamente pero no dijo una palabra. ¿Vas a hablar todo el tiempo o te unirás a la batalla real? Preguntó el emperador del Imperio Viento Azul. De todos los emperadores presentes, él fue el único que había llegado al plano sabio. Y según se dijo, se abrió paso después de que comenzó la guerra. Se rumoreaba que había estado merodeando por el campo de batalla después de que terminaron las batallas, nadie sabía por qué. Pero en el lapso de unos pocos días, pasó de la octava etapa del Overlord Planeal Pico. A medida que continuaba la guerra, pronto se abrió paso hacia el plano sabio. Con su recordatorio, todos comenzaron a atacar a Xris una vez más, pero esta vez, las cosas no salieron según lo planeado. Una esfera blanca cubría a Xris, y cada vez que un ataque entraba en ella, desaparecía después de causar sólo una onda. Por supuesto que no se quedó ahí esperando a ser atacado. Esquivó la mayoría de los ataques, pero los pocos que lo alcanzaron no le causaron ningún daño. Jeje, ahora es mi turno, servió Xris antes de extender ambas manos. Más de 30 inscripciones iluminaron el cielo y la energía que irradiaban asustó a quienes estaban debajo del plano sabio. Incluso algunas de las personas en la primera etapa del Overlord Planeal se sintieron instantáneamente amenazadas por él. Es un inscriptor. Alguien exclamó entre la multitud que observaba la batalla. Klaus miró a la persona como si fuera un idiota. Pero no culpó a la persona ya que sólo unas pocas personas conocían las habilidades de Xris. La mayoría de la gente ni siquiera lo conoce. Los inscriptores son conocidos por sus habilidades para enfrentarse a una gran cantidad de oponentes. Gray podría usarse como ejemplo, dado que no tiene miedo cuando lucha contra múltiples oponentes. La velocidad de Xris lo convertirá en un oponente aún más aterrador ahora que también puede atacar libremente. Los rostros de los gemelos del Imperio Kilín cambiaron cuando vieron esto y no pudieron evitar mirar a Augustus Gale. La única pregunta en su cabeza era, ¿por qué no nos dijo que este tipo era un inscriptor? Si lo supieran, habrían intentado esperar un poco más. Xris era más fuerte que todos los presentes en una pelea uno a uno, ya que no podía atacar a todos al mismo tiempo, lo pusieron en una mala situación cuando comenzó la batalla. La situación ha dado un giro drástico con la aparición de tantas inscripciones. Los rostros de los ancianos de los cuatro imperios cambiaron. Cada inscripción parecía tener la fuerza de un elementalista del plano sabio de segunda o tercera etapa. Esto significaba que podría amenazar a la mayoría de ellos aquí. Incluso el anciano del Imperio Azur que estaba en la cuarta etapa no fue la excepción. Al ver lo que estaba sucediendo, las seis figuras envueltas en capas negras intercambiaron miradas antes de desaparecer en el vacío con la ayuda del cadáver que era un elementalista espacial. El resultado de esta batalla fue tan claro como el día con la aparición de estas inscripciones, lo único que tomaría es tiempo, pero Xris saldrá victorioso al final. Las más de treinta inscripciones atacaron al mismo tiempo, lanzando ataques elementales de fuego hacia los oponentes de Xris. Silbido. Auge. Estallido. Bam. Los ataques cayeron sobre unos pocos, mientras que algunos lograron bloquearlos o evadirlos. Las explosiones resonaron continuamente en el cielo. Después del primer ataque de Xris, los otros expertos de Saje Plane que estaban observando la batalla desde el lado de los cuatro imperios también saltaron a la refriega. Oliver y Black, al ver esto, corrieron hacia los jóvenes que fueron capturados. A pesar de que Oliver estaba en un estado debilitado, todavía era un elementalista del plano sabio. Fue bloqueado por algunos elementalistas del plano Overlord de Peac, pero logró desbloquear el cultivo de los jóvenes. Grey explotó con un poder aterrador que sorprendió a Xris, que estaba en la batalla. Incluso Oliver nunca esperó que el poder de Grey llegara a este nivel. Reynolds llamó a su guerrero elemental. Él no iba a ser el que quedara fuera. Con todos los elementalistas del plano sabio desaparecidos, y la mayoría de los elementalistas del plano Overlord Peac estaban enredados con el padre de Klaus, no se sintió demasiado amenazado. Klaus y Alice también se unieron a la batalla. Incluso Delia salió corriendo. Todo el lugar cayó en un estado de desorden. Primero, en lo alto del cielo, se estaba llevando a cabo una gran batalla entre innumerables elementalistas del plano sabio, ahora, en el suelo, también se estaba llevando a cabo una batalla. Para la mayoría de las personas que habían permanecido en la capital toda su vida, nunca se habían sentido tan emocionados como lo estaban ahora. Auge. Bam. Estallido. La batalla continuó con más vigor, Grey y Black habían hecho todo lo posible contra sus oponentes, y Grey incluso lanzó múltiples orbes del caos. Como todavía está en el estado de fusión, no requirió mucho de él. Klaus y Reynolds, por otro lado, estaban lidiando con la mayoría de los elementalistas del plano Overlord de etapa intermedia. Las habilidades de hielo de Klaus eran insuperables en el continente azul, y quedó al descubierto para que todos lo vieran. El anciano Geralt, que estaba observando la batalla, le indicó a Diluc que se uniera a la batalla. Aunque Grey y Black parecían estar bien, la cantidad de oponentes con los que luchaban era demasiado para ellos. Diluc ya estaba en la cima del Overlord Plane, y su fuerza no era algo que otros en su escenario pudieran tomar a la ligera. Al igual que las inscripciones que iluminaban el cielo, apareció otro conjunto de inscripciones, pero esta vez, el color de la llama era azul. De tal maestro tal alumno, dijo el anciano Geralt con una sonrisa cuando vio esto. La inscripción de Grey puso las cosas difíciles a sus oponentes. Actualmente, todos los elementalistas del plano sabio de los cuatro imperios estaban luchando contra Driss, mientras que todos los elementalistas del plano Overlord luchaban contra Oliver, Black, Delia y luego Dry y sus amigos. Si Oliver tuviera siquiera el 50% de su fuerza, entonces habría estado luchando junto a su amigo. Desafortunadamente, resultó gravemente herido en la batalla anterior. Incluso ahora, estaba teniendo dificultades para manejar a los poco más de diez elementalistas del plano Overlord que luchaban contra él. El guerrero elemental de Reynolds estaba acabando con cualquier elementalista en su camino. Se podría decir que Alice y Delia son las más débiles entre ellas. Pero no eran débiles cuando se los colocaba en una batalla contra alguien en el mismo escenario que ellos. Jaja, mi buen alumno, muéstrales lo que te enseñé, la risa de Driss se pudo escuchar desde el cielo cuando Grace comenzó a usar sus inscripciones también. Todos podían escuchar lo orgulloso que estaba de su alumno. Augustus Galli miró la situación con una expresión oscura, se volvió para mirar a Jason y pudo ver que su rostro también estaba sombrío. Las cosas se habían salido de su control y la fuerza de Grey superó sus sueños más locos. Grey estaba desapareciendo y apareciendo en el campo de batalla, dondequiera que apareciera, una figura se estrellaba contra el suelo. El elemento espacial fue el más efectivo en una batalla multitudinaria como esta, especialmente porque la gente del continente azul tenía poco o ningún conocimiento al respecto. Klaus estaba congelando a la gente de izquierda de derecha, Alice estaba luchando ferozmente de su lado, Black estaba derribando a la gente, Reynolds y su guerrero elemental eran como peces en el agua, golpeando a la gente de izquierda de derecha, Delia estaba usando diligentemente el elemento agua al máximo. Ayudando a sus socios en todo lo que pueda. Tiluke era como una bestia voraz, derribando con fuerza a quien se le opusiera. Si bien se podría decir que Grey es la parca, con su elemento espacial y las inscripciones, cobraba vidas dondequiera que apareciera. La multitud de la capital que vino a ver la batalla nunca pensó que un grupo de 7 personas podría enfrentarse a más de 100 elementalistas de Overlord Plane y aún estar a la vanguardia. Esto fue una revelación para ellos. No hay necesidad siquiera de hablar de Oliver ya que no estaba en el Overlord Plane. Luego está Driss, un solo individuo que lucha contra las probabilidades y parece que está ganando dado que de vez en cuando le dio instrucciones a Grey sobre cómo mejorar aún más las inscripciones que creó. Augustus Gale estaba al borde de perder la cabeza. Justo cuando buscaba un plan para eliminar a Grey, su escenario cambió repentinamente. Grey estaba siendo bombardeado por más de 10 elementalistas del plano Overlord de última etapa del Imperio Azur, y un pensamiento maligno pasó por su cabeza. Con un rápido oscurecimiento de sus ojos, distinguió la ubicación de Augustus Gale y, con un parpadeo, desapareció, pero apareció una figura en la posición en la que estaba anteriormente. Augustus Gale observó con horror cómo llovían sobre él múltiples ataques. Ni siquiera tuvo tiempo de establecer una defensa antes de que chocaran contra su cuerpo. Ustedes animales. Auge. Su grito fue interrumpido por una fuerte explosión, pero todos en el área aún lo escucharon claramente. Grey, por otro lado, estaba detrás de Jason, el príncipe heredero. Lo empujó al campo de batalla y, al igual que su padre, algunas personas del Imperio Viento Azul se ocuparon rápidamente de él. Aunque Grey fue el principal instigador, todas estas personas tuvieron tiempo de retractarse de sus ataques, pero se negaron porque era una oportunidad de oro para ellos. El emperador y el príncipe heredero del Imperio Kilín se perdieron en cuestión de segundos. Grey tenía una mirada indiferente mientras una vez más calgaba hacia la batalla. Eran personas que lo querían muerto, así que no había manera de que fuera fácil con ellos. Los elementalistas del plano Overlord del Imperio Kilín naturalmente presenciaron lo que sucedió, y no pasó mucho tiempo antes de que algunas personas atacaran al Imperio Viento Azul y Azur. Todo lo que hizo falta fue un plan bien pensado por parte de Grey, y los camaradas se convirtieron en enemigos. Sin embargo, esto fue fácil sólo porque estas personas nunca se consideraron camaradas. La presión sobre Grey y sus amigos se redujo significativamente, pero no terminó. No todos los del Imperio Kilín estaban luchando contra los de los Imperios Azur y Viento Azul. Sabían que esto era lo que Grey quería. Trata con él primero, solucionaremos el problema con ellos más tarde. Ordenó un anciano del castillo del Imperio Kilín, tratando de devolver la paz a su campamento. Grey se rió cuando escuchó esto y puso su mirada en este anciano. La crueldad de Grey y sus amigos sorprendió a sus oponentes. No pensaron que personas tan jóvenes serían tan brutales con sus oponentes. La gente de la capital no sabía qué sentir porque simplemente vieron a su emperador y príncipe heredero caer en manos de imperios rivales. El anciano que impidió que la gente del Imperio Kilín luchara contra los otros dos imperios fue el asesor real de Augustus Gale. Estaba solo por debajo de los emperadores, e incluso el príncipe heredero tenía que tratarlo con respeto. Como era de esperar, la mayoría de las decisiones recientes tomadas por Augusto han estado influenciadas por él. Este hombre estaba entre los elementalistas del plano overlord de la etapa pico más fuertes en el campo de batalla, y era una de las personas que luchaban contra Oliver. Al ver la mirada de Grey, no reulló, pero fijó sus ojos en él. Dejó a Oliver y corrió hacia Grey. Grey también hizo lo mismo. Había gente delante de él a la que naturalmente derribó en el camino. Sin embargo, justo cuando estaba a punto de acercarse a 100 metros del consejero real, notó algo extraño. Vacío, gritó. No te preocupes, yo también lo he sentido, respondió Boyd. Boyd había estado escondido durante toda la batalla. De vez en cuando arrastraba a una o dos personas a un túnel espacial y dejaba que la turbulencia espacial se ocupara de él. Pero como Grey y sus amigos estaban peleando violentamente, muy pocas personas lo notaron. La mayoría de las personas que lo notaron también fueron arrastradas antes de que pudieran soltar la sopa. Se podía ver a los elementalistas del avión Peac Overlord acercándose a Delia y Alicia a una velocidad vertiginosa. Nadie esperaba que dos elementalistas del plano overlord de Peac se arriesgaran a dejar que Oliver hiciera daño a cualquiera de los amigos de Grey, pero lo hicieron. Tiluke estaba luchando contra dos elementalistas del plano overlord de última etapa, por lo que no tuvo tiempo de dirigirse allí. La situación de Black era más difícil ya que más de cinco elementalistas del plano overlord de la última etapa lo abarrotaban. Grey fácilmente podría aparecer cerca de ellos, pero quería que el anciano relajara la guardia y luego lo eliminaría. Grey se detuvo y miró en dirección a Alice y Delia, y una sonrisa apareció en el rostro del anciano. Eliminaré a tus amigos uno por uno, se rió malvadamente el consejero real antes de continuar su carga en dirección a Grey. Grey actuó como si estuviera distraído por la seguridad de Alice y Delia, e incluso le dio la espalda al anciano, aparentemente tratando de correr en su dirección. Al final, un niño nunca tendrá tanta experiencia como un anciano. La mayoría de las personas avanzadas del imperio Kilín que estaban en el overlord planes suspiraron cuando vieron la decisión de Grey. En una batalla de vida o muerte, un pequeño error puede costarle la vida, y Grey está a punto de aprender eso. El anciano no se contuvo cuando una poderosa lanza relámpago se disparó hacia la espalda de Grey. Una sonrisa apareció en el rostro de Grey mientras desaparecía. La lanza pasó directamente por donde estaba parado, y un desprevenido elementalista del plano overlord del Imperio Azur fue apuñalado por ella. La lanza atravesó su cabeza, abriendo un agujero en ella antes de continuar avanzando. Después de que eliminó a la segunda persona, la gente en el campo de batalla rápidamente lo notó. Grey apareció detrás del consejero real y la expresión del anciano cambió drásticamente. Se sentía como si estuviera atrapado en una ilusión y estuviera parado en un mar de fuego. Desafortunadamente para él, no era una ilusión, realmente estaba parado en un mar de llamas azules, y Grey lo observaba desde arriba como un dios. Este era su propio dominio, el primer dominio de sus múltiples elementos, el dominio del fuego. Finalmente lo he conseguido, pensó Grey para sí mismo. El elementalista del plano overlord de Peac que estaba a punto de alcanzar a Alice e Irelia quedó estupefacto cuando apareció a más de 300 metros de ellas. Antes de que pudiera moverse, sintió un aura que amenazaba su vida. Desafortunadamente, no tenía a dónde ir. Void activó su dominio al mismo tiempo que Grey despertó su dominio de fuego. Le lanzó una mirada a Grey, no demasiado sorprendido de que lo hubiera despertado tan temprano. De todos los elementos de Grey, sabía que su dominio del elemento fuego estaba muy por encima de los demás. Era sólo cuestión de tiempo. Si la gente del continente Aurora descubriera que había dos monstruos que despertaron sus dominios mientras todavía estaban en el plano overlord, era imposible decir cuáles serían sus reacciones. Dos elementalistas del plano overlord de Peac fueron eliminados de la imagen al mismo tiempo. La escena en particular del consejero real ardiendo hasta convertirse en cenizas en un instante fue tan aterradora como la escena del elementalista del plano overlord Peac que quería tender una emboscada a Alice e Irelia desapareciendo poco a poco. Las personas de la Academia Real y Star League que estaban presentes se sintieron presionadas por lo que estaban viendo. Había que saber que Grey y sus amigos tenían aproximadamente la misma edad que ellos. Algunos de ellos eran incluso mayores que ellos, pero no podían participar en una batalla de este calibre, y aún así Grey y sus amigos lo estaban haciendo. Por supuesto que habían resultado heridos en la pelea, naturalmente dada la abrumadora cantidad de sus oponentes, pero el hecho de que todavía estuvieran vivos era un testimonio de lo poderosos que eran. Silbido. Auge. Estallido. La batalla continuó y I se volvió cada vez más dominante a medida que pasaba el tiempo. Con el despertar de su dominio del fuego, causó estragos en el campo de batalla. Incluso Black y Diluc inconscientemente le daban espacio cada vez que se acercaba a ellos. A Klaus y Reynolds les faltaron palabras cuando vieron el dominio del fuego. Maldición. Yo también quiero hacer algo así. Ambos gritaron en sus cabezas. Klaus incluso llegó a imaginarse a sí mismo de pie en un campo cubierto de hielo y dominando todo el interior. Bam. Un ataque lo tiró al suelo, despertándole de su ensoñación. Mierda. ¿Quién hizo eso? Sal ahora. Gritó molesto desde el suelo antes de correr al campo de batalla una vez más. Auge. Bam. Oliver se aprovechó de los dos elementalistas del Overlord Planet que acababan de ser asesinados por Gray y Boyd y mató a uno de sus oponentes ya que la presión sobre él se redujo. Gray comenzó un ataque después de despertar su dominio de fuego. Su dominio del elemento fuego se disparó un nivel y su ataque elemental normal estaba en otro nivel. Incluso al atacar con las inscripciones, mientras usara el elemento fuego, el poder de ataque aumentaba significativamente. Klaus y Reynolds habían comenzado a burlarse de sus oponentes, poniéndolos histéricos. Reynolds todavía se mostró un poco cortés al respecto, Klaus, por otro lado, hizo que la gente casi perdiera la cabeza. Ah. Si no te mato entonces no soy un hombre. Un hombre de mediana edad del Imperio Viento Azul gritó como loco. Jaja, ¿qué te hace pensar que eres un hombre en primer lugar? Klaus se rió como un maníaco mientras detenía todos los ataques que el hombre le enviaba. Al escuchar cómo Klaus se burlaba de este hombre, algunas personas inconscientemente comenzaron a dirigirse en otra dirección, sin querer acercarse a Klaus. Klaus no solo estaba librando una batalla física, sino que parecía como si quisiera romper el estado mental de su oponente. Esto no era algo que muchos de ellos pudieran soportar. A veces, las palabras son más fatales que la agresión física. Auge. Bam. Estallido. La batalla continuó. Mientras peleaban, una figura cayó repentinamente del cielo y se estrelló contra el suelo con una fuerza tremenda. Cuando todos miraron quién era, era uno de los elementalistas del plano sabio del Imperio Azul. Antes de que los del Imperio Azul pudieran superar el shock, otra figura se estrelló contra el suelo. Le siguieron dos más en rápida sucesión. Cuando vieron la segunda figura, sus ojos casi se salieron de sus órbitas. Era el anciano que estaba en la cuarta etapa del plano sabio. Mirando todas las figuras que caían del cielo, sorprendentemente eran todos los que ostentaban el poder en cada uno de los Imperios. Era justo lo que estaba haciendo Gray, Shris también estaba sacando todas las cabezas. Si los emperadores y sus asesores fueran asesinados, los demás que luchaban naturalmente detendrían sus ataques. No necesitaban eliminar a todos los individuos más importantes, pero al menos la mayoría de ellos deberían ser eliminados para detener esta guerra. Pasaron diez minutos más y la batalla había llegado a su punto máximo. Los cuatro emperadores y sus consejeros estaban muertos. El Imperio Kilín lo pasó peor ya que no solo perdieron a su emperador, sino que también perdieron al príncipe heredero. Los tres ancianos del castillo del Imperio Kilín también murieron bajo el asalto de Shris. Los elementalistas del plano sabio que luchaban contra Shris ya sabían que la victoria estaba fuera de la vista. Y... Unos minutos antes. Cuando el Imperio Kilín se unió al asalto a Shris. Después de que Shris sacó sus inscripciones, las seis figuras envueltas en capas negras escaparon al vacío cuando se dieron cuenta de que era una batalla perdida. En el vacío. Limpiaremos cuando terminen de pelear, dijo con calma la figura considerada como el Supremo. Justo lo que tenía en mente, Supremo, dijo una de las figuras con la cabeza inclinada. Tsk. Tsk. Pensar que ustedes, cosas viles, lograron colarse en este lugar. Una voz vino detrás de ellos que sorprendió a las seis figuras. Este era un espacio personal creado por el cadáver a su lado. Se necesitaría alguien con grandes poderes para entrar sin que se dieran cuenta. ¿Quién eres? Preguntó fríamente la figura conocida como el Supremo. No es asunto tuyo. Lo que más me interesa es por qué los de tu clase están aquí. Apareció la figura de un anciano. Realmente no se le podía llamar anciano ya que, aparte de su cabello blanco, todavía tenía el rostro de alguien que tenía poco más de 40 años. Estaba vestido de manera informal y fácilmente podía ser confundido con una persona normal, pero estas figuras no se atrevían a tomarlo como tal. Este era el hombre que la madre de Grey dejó para protegerlo. Por supuesto, en realidad no había hecho mucho por Grey, pero había podido ayudarlo con sutileza algunas veces. H.M.P.H. No estás lo suficientemente calificado para interrogarnos, resopló fríamente la figura conocida como el Supremo. G. ¿Aún estás tan orgulloso? El anciano estaba un poco confundido por sus comportamientos orgullosos. Las seis figuras desaparecieron en el vacío, junto con el cadáver del elementalista espacial, pero dejaron otro cadáver para que el hombre se ocupara de él. El hombre entrecerró los ojos y extendió la mano. Abrió la palma de su mano y la cerró instantáneamente, y el cadáver ante él desapareció en el aire. Ni siquiera puedo oponer una sola resistencia, sonrió el hombre antes de abrir el vacío y correr tras las seis figuras envueltas en capas negras. A unos miles de kilómetros de donde se desarrollaba la batalla. Una lágrima se abrió en el cielo y siete figuras fueron arrojadas del vacío. Un hombre salió casualmente de la fisura tras ellos, mirando las figuras debajo de él. No fuerces mi mano. Si decido hacer todo lo posible, innumerables personas aquí morirían, gritó enojada la figura conocida como el Supremo entre las figuras envueltas en capas negras. Obviamente no puedes lidiar conmigo. Ahora, quédate quieto y muere, dijo el hombre antes de atacar. Una luz brillante salió disparada de sus manos y se precipitó hacia los cuerpos de las seis figuras envueltas en capas negras. Fue tan rápido que antes de que las figuras pudieran moverse, entró en sus cuerpos. Las figuras chillaron y comenzaron a retorcerse, claramente por incomodidad. El hombre parado en el cielo entrecerró los ojos mientras los miraba antes de murmurar. Así que es cierto que la pesadilla de los negromantes es el elemento luz. No es de extrañar que escaparan en el momento en que ese tipo mostró su verdadera fuerza. Mientras miraba las figuras, algo llamó su atención y su expresión cambió drásticamente. Esto es, imposible. No pueden ser ellos, desapareció, apareciendo en el lugar donde las figuras todavía estaban girando sus cuerpos y se podía ver un agujero en su estómago. Agitó la mano y los cuerpos movieron hacia un lado. Debajo de los cuerpos había agujeros que se hundían profundamente en el suelo. No puedes escapar, no bajo mi vigilancia, la expresión del hombre finalmente se volvió seria y señaló los agujeros. Seis luces brillantes salieron disparadas de su dedo hacia los agujeros. Cada luz actuaba como una cuerda viva, perforando los agujeros, persiguiendo a las criaturas que escapaban de los cuerpos en el suelo. Profundo bajo tierra. Se podía ver a las seis pequeñas figuras excavando en el suelo a una velocidad casi imposible. De todas las figuras, una de ellas resultó particularmente cautivadora ya que era de color completamente rojo. Cada criatura tenía diferentes colores, pero en su mayoría eran blancos y negros. Dos de ellos tenían la piel color ceniza. Pero el rojo era más grande que el resto. Mientras escapaban, sintieron una luz blanca persiguiéndolos. ¡Maldita sea! ¿No puede darse por vencido? Una de las figuras exclamó enojada. De las seis figuras, era la más lenta y, en poco tiempo, fue atrapada por la luz blanca. La luz actuó como una serpiente y se envolvió alrededor de ella antes de arrastrar la figura fuera del suelo. Cuando la luz lo alcanzó, chilló de dolor y se pudo ver que su cuerpo ardía visiblemente. Era como si el elemento ligero lo estuviera quemando tan pronto como hizo contacto con él. Después de que atraparon al primero, los otros cinco fueron capturados inmediatamente después. Por encima del suelo. El hombre de pelo blanco estaba de pie con ambas manos detrás de la espalda mientras miraba a las seis criaturas. Era la primera vez que los veía, pero ya había oído hablar de ellos antes. Estas fueron las cosas que iniciaron la gran guerra que más tarde fue considerada como la gran guerra de los dioses. Eran cosas que se decía que se habían perdido, pero aquí estaban, frente a él. Estaba a la vez sorprendido y asustado. Se podría decir que estos tipos son los fundadores de la negromancia en el continente Aurora. Después de venir a este mundo, comenzaron a enseñar a la gente sus viles costumbres. Incluso llegaron a atrapar y entrenar genios, solo para matarlos cuando habían florecido. Solo los elementalistas de la oscuridad podían aprender sus habilidades, por lo que los otros elementalistas eran inútiles para ellos. El peli blanco continuó estudiando las seis figuras, y ellas le estaban haciendo lo mismo. Solo que a diferencia de él, también amenazaban con matar a toda su familia. Cállate, agitó la mano y la luz blanca cubrió la boca de los que hablaban. Solo el rojo quedó para hablar. ¿Cómo es que todavía están vivos? Pregunto. ¿Quieres obtener información de mí? Una sonrisa divertida apareció en el rostro del Supremo antes de agregar. Imposible. No estoy demasiado obligado a quitarte información. Podría simplemente matarte. No cambiaría nada, dijo el hombre con calma. Sabía que estas cosas no le darían lo que quería, pero no había nada malo en intentarlo. Hizo algunas preguntas más, pero el resultado fue el mismo, no obtuvo nada. Después de intentarlo varias veces, intentó mirar dentro de la cabeza de una de las figuras atrapadas, pero no pudo atravesarla. Extraño, murmuró. Como no pudo conseguir nada, intentó utilizar la tortura, pero se sorprendió al ver que todavía no tenía ningún efecto en ellos. Finalmente abandonó esa idea y decidió que sería mejor llevarlos de regreso al continente Aurora. Sin embargo, justo cuando intentaba sellarlos, notó que sus cuerpos comenzaron a disolverse en humo. Tú eres quien protege a ese chico. Ha sido marcado. Me aseguraré de que muera, recuerda mis palabras, dijo la figura roja con una sonrisa cruel. El peliblanco intentó atraparlos, pero no pudo. Una parte de su alma. ¿Cómo podrían separarla? Miró la escena frente a él. Si esto fuera solo una parte del alma de estas cosas, ¿qué tan poderoso sería el cuerpo original? Esto es malo, tendré que volver con la familia e informarlo lo antes posible, dijo mientras las cifras se disipaban por completo. Sacudió la cabeza con un suspiro antes de desaparecer. Y... De vuelta al campo de batalla. Xris todavía estaba luchando contra los elementalistas del plano sabio cuando el emperador del imperio Viento Azul comenzó a torcer su cuerpo de una manera inusual. Xris no pensó en eso y al instante lo cubrió con un rayo de luz blanca. Aunque el elemento ligero es conocido por su velocidad y capacidad curativa, seguía siendo un elemento poderoso utilizado para luchar. El emperador de repente gritó cuando una pequeña criatura salió de su estómago, tratando de escapar. Desafortunadamente, Xris usó el elemento luz y desapareció, al igual que sus contrapartes que fueron destruidas por el hombre de pelo blanco. La batalla no duró mucho, con todos los líderes muertos, los demás no vieron otra razón para luchar. Incluso Guy había desactivado su estado de fusión, volviendo a su fuerza normal. Xris apareció detrás de él, con una expresión tranquila en su rostro. Estudiante, ¿has despertado tu dominio? Preguntó Xris, pero se podía sentir un ligero toque de celos en su voz, y desde cuando tienes el elemento fuego? Recién lo desperté hoy. En cuanto al elemento fuego, es una larga historia, respondió Guy con tono tranquilo. HMM, bien, tenemos mucho que ponernos al día de todos modos. Deberíamos irnos, el estado de Oliver no se ve tan bien, Xris asintió con la cabeza antes de mirar la destrucción causada por la batalla que acaba de tener lugar. Con los cuatro emperadores muertos, todos pensaron que Xris usaría su fuerza para unificar el continente, pero para su mayor sorpresa, después de hablar con el anciano Geralde durante unos minutos, se fue con su grupo. Era como si no les importaran los imperios. Pero la verdad era, ¿por qué lo harían? Xris estaba entrenando en una tierra bendita, mientras que Gray y otros estaban a punto de partir hacia un lugar mejor. El continente azul no era más que un lugar por el que estaban de paso. El anciano Geralde era actualmente el que tenía la máxima autoridad aquí, aunque solo estaba en la cima del plano Overlord, la mayoría de los elementalistas del plano sabio lo respetaban. Su respeto aumentó cuando Xris habló con él antes de irse. Academia Lunar. La morada de Xris. Casi como lo dejé, dijo Xris mientras salía de su pequeña cabaña. Gray y los demás salieron de la cabaña y miraron a su alrededor. Esta era la primera vez que Delia, Reynolds y Alice estaban aquí, por lo que sentían un poco de curiosidad. Klaus había estado aquí varias veces con su padre, por lo que no estaba interesado en nada aquí. Oliver era el único que quedaba en la cabaña, se le podía ver acostado en la cama allí. Después de que terminó la batalla, entró en un estado debilitado. Xris había ayudado tanto como pudo, pero esto estaba fuera de su alcance. ¿Cómo mejoraron ustedes cuatro tan rápido? Preguntó Xris después de sentarse tranquilamente en su silla fuera de la cabaña. La tierra de prueba, la respuesta de Gray fue simple. Esta fue la razón principal por la que mejoraron al ritmo que lo hicieron, por lo que, naturalmente, le dio todo el crédito. Xris miró al grupo y asintió con la cabeza en señal de aprobación. Al pensar en la tierra de prueba, no pudo evitar negar con la cabeza al pensar en su experiencia allí. Nadie sabía que había estado entrenando en tierra de prueba durante tanto tiempo. Tío, ¿cómo es que pareces más joven? Preguntó Klaus con curiosidad. ¿Qué quieres decir? Siempre me he visto así, Xris arqueó una ceja cuando escuchó la pregunta de Klaus. Je. Klaus no dijo una palabra, pero su reacción ya mostraba lo que quería decir. Xris hizo un gesto con la mano. Chapoteo. El sonido de una figura cayendo al agua resonó y cuando los demás miraron a su alrededor, Klaus no estaba a la vista. Era obvio que él fue la persona que cayó al agua. Chico, ahora dime, ¿qué pasó con mi comida? Preguntó Xris, sin apartar la mirada de Grey. Después de regresar, había estado buscando los conejitos que estaba entrenando aquí antes de ser secuestrado por ese anciano, y no encontró ninguno. Originalmente quería decirle a Grey que le preparara su sopa especial de conejito y pollo, pero ahora no había conejito ni pollo. ¿Cómo cocinará Grey sin el ingrediente principal? No tengo idea, cuando regresé del terreno de prueba, estaba vacío, respondió Grey. Originalmente pensó que tal vez Xris los había dejado ir antes de ir a su expedición, pero por lo que parece, parece que él no era el indicado. Xris volvió su mirada hacia Black, y Black rápidamente miró en otra dirección, mirando a su alrededor con torpeza. ¿Tú, qué le hiciste a mi granero? Xris estaba un poco molesto porque su granero estaba vacío. Estabas desaparecido y Grey estaba en la tierra de prueba. No había nadie que cuidara de ellos, así que los entregué, tosió Black con torpeza. Mis gallinas y conejitos, murmuró Xris lentamente. Boyd, que había estado estudiando a Xris todo este tiempo, estaba un poco desconcertado por su comportamiento. Si uno no lo supiera, pensarían que apreciaba las gallinas y los conejos, pero la verdad era que sólo los apreciaba cuando se los comía. Delia y Alice cerraron la boca mientras reían en silencio. Black se rascó la cabeza con torpeza mientras Klaus salía del agua, todo seco. Era un elementalista de agua, por lo que quitarse el agua de la ropa fue tarea fácil. Black finalmente fue a buscar gallinas y conejitos a la ciudad para Xris. Cuando Grey vio un conejito frente a él, una imagen rara apareció en su cabeza, y era la de un conejito que se reía con picardía. Se estremeció al pensar en su sufrimiento cuando se encontró con ese conejito en particular. Boyd sabía en lo que estaba pensando ya que él también había sido víctima de los trucos del conejito. Xris estaba cerca de Grey, vigilándolo de cerca mientras estaba ocupado cocinando. Hablaron de algunas cosas y Grey le contó sus experiencias. No se olvidó de hablarle del continente a Aurora y, para su sorpresa, Xris no cambió su expresión cuando se enteró. ¿Fuiste allí también? Preguntó Grey. No exactamente, pero sí lo sé. De hecho, también sé que es historia, respondió Xris con calma antes de que se quedarán en silencio. Maestro, gritó Grey para romper el silencio. HMM, Xris miró a su alumno. ¿Dónde está Brown? Preguntó Grey. Desde que Xris apareció, había estado buscando al Griffin por un tiempo, pero todavía no había sentido ninguna señal de ella. Naturalmente, extrañaba a Brown. Oh, ella está a punto de llegar al plano sabio y convertirse en una bestia mágica de rango 6, respondió Xris, se podía sentir el alivio en su voz. Cuando estaba en el Overlord Plane, Brown todavía era una bestia mágica de rango 4, pero en el espacio de casi dos años, había pasado del rango 4 a casi convertirse en una bestia de rango 6. Dado cómo estaban las cosas antes de que él se fuera, estaba seguro de que ella se abriría paso antes de que él regresara. Oh, ¿dónde está ella? Grey preguntó con curiosidad. Eso es un secreto, por ahora, concéntrate en tu trabajo, ha pasado tanto tiempo que comí algo, Xris casi estaba babeando mientras miraba la olla. Grey se rió entre dientes antes de volver a cocinar. Por lo general, lleva consigo una gran cantidad de ingredientes, por lo que, aparte de las gallinas y los conejitos, no necesitaban comprar nada más. Cuando terminó de cocinar, todos recibieron un plato de sopa. También preparó uno de los manjares que aprendió del continente Aurora. Durante su estancia allí, gracias a Void, aprendió muchas recetas, por lo que decidió invitar a su maestro a una buena comida. Sabía cuánto le encantaba comer a su maestro, así que preparó lo mejor para él. Xris también tenía un anillo espacial, lo que no fue una sorpresa para Grey ya que ya tenía conocimiento del continente Aurora, era natural que él también tuviera un anillo espacial. Todos comieron hasta saciarse mientras bromeaban y reían juntos. Incluso Oliver salió de la cabaña para unirse a la diversión. Era difícil de creer que hace unas horas, estas personas estuvieran librando una batalla de vida o muerte, bueno, a excepción de Xris. Mayor, ¿cuál es el plan ahora? Preguntó Black después de que terminaron sus comidas. Ahora Grey y sus amigos no corrían peligro, por lo que eran libres de hacer lo que quisieran. Sin embargo, el problema principal era que los emperadores de los cuatro imperios estaban muertos y, sin nadie que gobernara el continente, naturalmente caería en el caos ya que diferentes familias comenzarían a pelear por quien gobernaría cada imperio. Algunos incluso llegarían a pensar que tienen posibilidades de unificar el continente. Cuando los emperadores estaban vivos, no era más que una quimera, pero ahora era una historia completamente diferente. Cada familia numerosa que tuviera un solo elementalista del plano sabio o incluso dos sentiría que tiene una oportunidad de conseguirlo. Ese no es mi problema, Xris lo descartó. No tenía ningún interés en involucrarse con estas cosas. Quien quisiera gobernar debería gobernar, no tenía nada que ver con él. Sé que no tiene nada que ver contigo, pero lo más probable es que más personas mueran de esta manera. En la lucha por el poder, mientras sientan que hay una posibilidad, solo unas pocas personas la abandonarían, dijo Oliver. Viejo, dijo Xris burlonamente. Las palabras de Xris casi hicieron que Oliver escupiera una bocanada de sangre. Tenía aproximadamente la misma edad que Xris, era incluso dos años más joven, pero como Xris milagrosamente parecía más joven, lo llamó anciano. Delia apenas pudo contener la risa, ahora entendía claramente por qué Klaus actúa de esta manera. Xris era casi exactamente igual que Klaus. Al crecer con un tío tan problemático y poderoso, Delia no pudo evitar imaginar lo problemático que era Klaus cuando era más joven. De todos modos, Geralt debería poder lidiar con eso. Debes saber que no soy bueno con estas cosas. Esta es una de las razones por las que hablé con él antes de irme, de esa manera, aquellas personas que quisieran luchar por el poder lo harían. Piénsalo dos veces, dijo Xris después de recibir una mirada fulminante de Oliver. Tío, la voz de Klaus era más baja de lo habitual y, en comparación con su estado habitual, tenía una expresión algo abatida. Sí, Xris se volvió hacia Klaus. ¿Qué pasa compadre? ¿Estará bien? Klaus apretó los puños, temeroso de saber la respuesta. Sabía que su padre debía haberse hecho algún daño a sí mismo cuando estaba a punto de quemar su esencia vital y, a juzgar por la expresión de Xris cuando lo trajo de regreso, sabía que era algo serio. No te preocupes, estaré bien, Oliver colocó su mano sobre la cabeza de Klaus mientras una cálida sonrisa aparecía en su rostro. Realmente no le importaban muchas cosas, pero Klaus era su razón de vivir. Mientras Klaus estuviera bien, estaba bien, incluso si eso significaba que perdería su fuerza o no podría avanzar más adelante en su cultivo. No te preocupes niño, tal vez no pueda ayudarlo, pero creo que conozco a alguien que sí puede, Xris revolvió el cabello de Klaus antes de girarse para mirar a su amigo. Oliver sonrió pero no dijo nada. Sabía el alcance de su lesión y sería casi imposible, si no imposible, que se recuperara nuevamente. Puede que su cultivo no se deprecie, pero su fuerza sí. Poco a poco irá perdiendo fuerza, pero no podrá recuperarla. Esto significa que podría estar en el plano sabio, pero su fuerza caería lentamente al plano overlord y, a medida que pasara el tiempo, caería más. El grupo permaneció unido durante ese día. Más tarde esa noche, Xris comenzó a enseñarle a Gray lo que había aprendido del anciano sobre matrices. Gray también le mostró todo lo que había aprendido. Xris estaba intrigado principalmente por la matriz que utilizaba múltiples elementos para fortalecerla. Se quedaron toda la noche hablando de formaciones. Sólo cuando llegaron Klaus y los demás se dieron cuenta de que ya era el amanecer. Tu conocimiento sobre matrices es asombroso, hice bien en enseñarte sobre ello, suspiró Xris, satisfecho con su alumno. Gray se inclinó para mostrar su respeto a su maestro. Mientras seguían hablando, Gray recibió un mensaje del anciano Geralt. El mensaje decía que quería reunirse con Xris. Gray no encontró esto inesperado. Con el estado del continente, aunque el viejo Geralt sabía que todas las decisiones estaban en sus manos en este momento, todavía quería obtener la aprobación de Xris antes de continuar con cualquier plan. Mientras Gray se preparaba para ir a recibir al anciano Geralt, Alice le dijo al grupo que se iría para reunirse con su familia. Sabía dónde se escondían, por lo que no le resultaría difícil localizarlos. Reynolds también dijo lo mismo, ya llevaba un tiempo corriendo, así que quería ir a ver a sus padres y a su hermano menor. Sabían que una vez que regresaran de este viaje, viajarían a un nuevo continente y comenzarían un nuevo viaje. No sabían lo que les deparaba el futuro, por lo que, naturalmente, cada momento con sus familias contaba. Gray los acompañó fuera del valle, después de despedirse, fue a la academia para traer al viejo Geralt y Diluc. Para su sorpresa, había una tercera persona con ellos, no era otro que el segundo príncipe. Esta era la segunda vez que Gray lo conocía personalmente. Recordó que el anciano Geralt le presentó al segundo príncipe en un esfuerzo por lograr que lo apoyara más tarde cuando estuviera luchando por el trono con el príncipe heredero. Al ver al segundo príncipe, Gray pudo discernir el motivo del anciano Geralt para reunirse con su maestro. Estaba claro que quería convertir a esta persona en el nuevo emperador, pero necesitaba la aprobación de Trish. Unos minutos más tarde. Puedes hacer lo que quieras, no tengo objeciones a tu elección. Incluso si quieres unificar el continente, depende completamente de ti, respondió Trish cuando escuchó el motivo del viejo Geralt para venir. Su comportamiento indiferente sorprendió al segundo príncipe. Gray no se quedó con ellos mientras discutían, decidió pasar el rato con Klaus. Esta era la primera vez que estaban juntos sin tener que preocuparse de que alguien apareciera para matarlos. También tuvo que quedarse con Klaus para poder acompañarlo. Para alguien que normalmente era alegre, Klaus había estado deprimido últimamente. Puede que todavía hiciera algunos comentarios sarcásticos de vez en cuando, pero todos sabían que la herida de su padre lo estaba afectando. Quiero ser más fuerte, Klaus miró fijamente el lago en el valle. Todos lo hacemos, pero no podemos llegar allí instantáneamente, llevará algún tiempo, respondió Gray. Cuando el director estaba siendo atacado por ese elementalista de la tierra, él también odiaba su impotencia. Aunque trató de aprender el método de cómo el anciano aumentaba la fuerza gravitacional, también quería ayudar. Desafortunadamente, incluso si usó el estado de fusión, no sirvió de nada. Durante la noche anterior, había ofrecido uno de los viales que contenían el tónico curativo obtenido de las víboras florecientes, pero aún así no hizo nada. Fue como cuando Void resultó herido, ningún tratamiento físico pudo ayudarlo. El caso del director no fue tan grave como el de Void, pero aún así era motivo de preocupación para ellos. ¿Alguna noticia sobre tu familia todavía? Preguntó Klaus. Alice y Reynold salieron a encontrarse con sus familias, Klaus estaba con su padre, Chris, y Black, eran su familia, Gray por otro lado no tenía a nadie con él. Se podría decir que Chris era la persona más cercana a una familia que tenía. Todavía no, pero estoy seguro de que los encontraré pronto, respondió Gray con calma, con sus emociones estables. Ya llevaba mucho tiempo sin su padre, y después de casi cinco años de no ver a su madre, aunque la extrañaba, empezaba a acostumbrarse a no estar con ellos. HMM, ¿sabes qué? Ya que voy contigo, te ayudaré a encontrar a tu familia, Klaus le dio una palmada en el hombro a Gray. Ni siquiera sabes cómo es el Continente Aurora, se burló Gray. No necesito saber todo eso. ¿Has olvidado que tengo una habilidad oculta? Klaus preguntó con una sonrisa misteriosa. Oh, ¿qué es eso? Gray sintió un poco de curiosidad cuando vio el comportamiento de Klaus. Sin embargo, la respuesta de Klaus hizo que Gray casi se ahogara con la saliva. Mi instinto. Siempre debes respetar mi instinto, dijo Klaus riendo. Los labios de Gray se torcieron mientras miraba a Klaus. Boyd, que estaba al lado, se rió al ver esto. Este era el Klaus que todos conocían. Si Reynolds estuviera aquí, habría refutado a Klaus por las pocas veces que siguieron sus instintos y casi mueren. Oye, entonces, ¿cómo hiciste eso? He estado tratando de replicarlo desde hace algún tiempo, pero fallé en todos mis intentos, preguntó Klaus de repente. Gray estaba confundido y le pidió a Klaus que lo aclarara. Después de escuchar la explicación de Klaus, se dio cuenta de que estaba hablando de su dominio de fuego. Comparado con un infierno normal, hay un atributo especial en su dominio de fuego. Es un dominio, continuó explicándole que era un dominio a Klaus, y lo dejó sorprendido. Wow. Nunca supe que existía un nivel como ese. ¿Tiene que ver con el dominio de tu elemento? Preguntó Klaus. Sí, depende de la comprensión que un elementalista tenga de dicho elemento. Por ejemplo, el dominio de Gray del elemento fuego ha alcanzado un nivel muy alto, por lo que pudo despertar su dominio. En un dominio, eres Dios. Chis entró en ese momento. Espera, ¿eso no significa que alguien con múltiples elementos podría despertar múltiples dominios? Klaus de repente pensó en algo y preguntó. Técnicamente, sí, asintió Chis. Maldita sea. Eso es simplemente injusto. Aquellos con múltiples elementos obtienen todas las ventajas en una batalla entonces. Imagínate luchar contra alguien con tres o cuatro elementos, y tú solo tienes uno. ¿Cómo puede un dominio dominar a cuatro? Klaus no pudo evitar quejarse. Eso no es exactamente cierto. ¿No has visto u oído hablar de escenarios en los que un elementalista único derrota a un elementalista doble o incluso a un elementalista múltiple? Chis negó con la cabeza ante el razonamiento de Klaus. Bueno, sí. Pero los dominios son diferentes de tus ataques elementales habituales, respondió Klaus. Son iguales. Hay grados para los dominios. Por supuesto, la gente no suele pensar en ello de esa manera, pero no todos los dominios tienen la misma fuerza. Hay casos en los que un soberano elemental de primera etapa puede derrotar a un soberano elemental de tercera etapa. O incluso soberano elemental de la cuarta etapa, ambos tienen dominios, pero la persona en la primera etapa tiene un dominio elemental superior, por lo que naturalmente obtiene un dominio más fuerte, aclaró Chis. Oh, es así. Entonces no hay necesidad de preocuparse demasiado, servió Klaus. La idea de ser un elementalista único que definitivamente se pelearía con un elementalista dual o incluso multi-elementalista lo asustaba. Imagínese luchar contra alguien como Gray que tenía siete elementos. Eso ni siquiera se llamará batalla, fue acoso. Este gato tuyo, es bastante extraño, Chis finalmente tomó nota de Void. Llevaba algún tiempo intentando ver qué tiene de especial Void, pero no había podido conseguir nada. Incluso después de múltiples esfuerzos, finalmente se dio por vencido. Void no había dicho una palabra desde que llegó, por lo que no sabía mucho sobre él. Incluso cuando Void atacó mientras se desarrollaba la batalla, estaba demasiado ocupado con sus oponentes para concentrarse en la batalla de abajo. Por supuesto, mantuvo un ojo en Gray y los demás. Maestro, este es Void, amigo mío, Gray le presentó a Void a Chis. Cuando Chis se enteró de cómo Void surgió de un huevo, quedó estupefacto. ¿Cómo puede salir un gato de un huevo? Esta era la única pregunta que pasaba por su cabeza. Incluso puede hablar siendo sólo una bestia mágica de rango 5. Brown todavía no ha ido a hablar y estaban en el mismo escenario. Si Void supiera que Chis lo estaba comparando con un Griffin, definitivamente se opondría. Si te gustó la novela puedes apoyar suscribiéndote, compartiendo, dando un like, o una donación en Paypal o con un super gracias en el icono del corazón de la barra de Youtube, les agradece SQ Novelas Ligeras.